ITV Digital ITV Digital El arte detrás de la ciencia ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días 28 de septiembre Y a punto de quedarnos del almanaque De este noveno mes del año Realmente cómo pasó el tiempo Rapidísimo Y mañana Chukisaca está de festejo Vamos a ver qué nos reparan Las autoridades Para esta hermosa fundación De nuestro departamento Veremos, veremos Esta mañana estuve escuchando por ahí Que vamos a empezar con una feria gastronómica Vamos a ver Más allá de la feria Qué sorpresas vamos a tener Para este 29 Mañana 29 de septiembre Para festejar La fundación de nuestro departamento Veremos qué es lo que pasa Más adelante Pero bueno Hoy tenemos bastante información En distintos aspectos Nos vamos con este tema Que desde ayer ya veníamos abordando Usted sabe Hubo una reunión Estamos hablando de la COT Estamos hablando de Fabriles Y también del directorio de Fancesa Tenemos ahí una nota exclusiva Con nuestro compañero de trabajo Marco Daza Que siempre ya nos tiene acostumbrados Con este tipo de notas Y también También ayer Se dio un informe Sobre la autopsia Que se realizó A la persona De David Ibáñez Que ustedes saben Él ha sido Ha fallecido Y obviamente Vecinos y familiares Están pidiendo Que se haga una segunda autopsia Para esto Vamos a presentarle El informe Que ha venido A colación En la primera autopsia Y también Nos vamos a ir Al ámbito judicial Tenemos bastante información Desde el tribunal ¿No? Distintos temas En los cuales Vamos a ir tocando A lo largo De la mañana Ya que El tema judicial Creo que A todos Nos importa En distintos temas Uno de ellos Por ejemplo Es el hecho De ver Cómo se están manejando Estas carceletas En distintos lugares De nuestro departamento Usted sabe Más allá Del penal De San Roque Que tenemos En el En el departamento Aquí en la ciudad También contamos Con carceletas En distintos municipios Del mismo Y lo que veníamos Anunciando Desde ayer Ayer en la mañana Empezaron ya Los conflictos Y hasta noche Hasta horas elevadas Allá en la zona Cerca Miraflores Donde se encuentran Las oficinas De Adepcoca Hay enfrentamientos Hay enfrentamientos De la policía Justamente con los Cocaleros Que dijeron No vamos a Permitir Que el gobierno Quiera manejar Esta Institución Adepcoca En la cual Empezaron Y ellos dijeron Vamos a empezar Con el tema De la resistencia Hasta que se les pueda Dar nuevamente De las oficinas A los Cocaleros De los Yungas Pero bueno La información Está siempre presente En nuestro periodismo De impacto Y como les decía Marco Daza Siempre Ya desde un tiempo Esta parte Nos tiene acostumbrados A tener de primera mano Todo lo que es La información Al día Ayer Había una Una reunión Yo le comentaba Hace un momento En la cual Se Había una audiencia Solicitada Por la Cot Una de ellas También los Fabriles Y el sindicato De Francesa Con los directorios Esto Se revelaron Muchas Pero muchas irregularidades El presidente De este directorio Se ha referido A hechos de corrupción Y también A ver el tema Del seguimiento Vamos con esta nota Para que usted se entere Que es lo que pasó En esta reunión Hemos detectado Algunas irregularidades Sobre todo Con tres temas Específicos El primero El tema La nueva línea De producción Que Observamos Desde el principio Desde la Desde la Puja misma Que se dio Los contratos Y en la parte Final Que No hemos Encontrado Un proyecto Con un techo Por supuesto Definitivo De esto Hemos Nos hemos Percatado Cuando seguíamos Viendo que Desde plantas Se seguían Haciendo requerimientos Para poder Contratar Comprar Algunas cosas Dentro de esta Implementación En nuestro entender Debería de haberse Puesto un límite Y hacer un cierre Se ha venido Hablando De que se quería Hacer una auditoría Externa A la nueva línea De producción Pero No se tiene Ni el cierre contable Ni el cierre financiero Ni el cierre legal Entonces Y el cierre técnico No se tiene Entonces ¿Cómo yo puedo ¿Cómo podemos Nosotros hacer Como entidad colegiada Hacer una auditoría De algo que está Con signo de interrogación Que no sabe Cuando va a terminar Esto Nosotros Tenemos tantos gerentes Que nos hagan llegar Pero Ningún de los gerentes Respondió De manera efectiva Salvo la gerencia Administrativa Financiera De manera interina El resto No nos ha hecho llegar Ni un informe Llámenos a La La Eh El asombro Que Eh En enero De este año Enero 2021 Se ha dejado Vencer Una boleta De 3.6 millones De dólares De cumplimiento De contrato Hay un sinfín De argumentos Pero ningún documento Es escrito Y eso ya lo van a Tener que explicar A la instancia Que corresponda Y por estas razones Nosotros Hemos observado Los temas de fondo Ustedes saben Que la planta Tiene 9 componentes De los 9 componentes Solo 2 Tienen certificación Los otros 7 No tienen Es decir Que ese contrato No está concluido Y tampoco Está en condiciones De ser Recibido Como una entrega Provisional O recepción Provisional Pero ahí Ha habido Una especie De confusión Eh Que nos han Dijo Entrar en un discurso De que si hay La entrega Definitiva Que no es La entrega Definitiva Y nosotros Habíamos puesto La condición Para poder Cualquier situación Que se entreguen Estas boletas Primeramente La de cumplimiento De contrato Y la boleta De buen funcionamiento Hecho que no hemos visto Esperamos que estos En estas horas Van a llegar seguramente Los signos de descargo No hemos visto Ninguna gestión De ningún subalterno De otras gerencias Para este tema Lo que es triste Que en el vencimiento De las boletas De cumplimiento De contrato Hay gente De subalterno De francesa Que está Y tenía Conocimiento Y que no Absolutamente Nada Están Firmadas Entonces Para nosotros Este no es un tema Solo gerencial Es un tema También de subalternos Y por eso Recibimos La extensión Al sindicato De que no Encubramos A estas personas Amparadas En el foro En el foro En el foro Sindical Entonces Presidente Lo que estamos Queriendo hacer Queremos Transparentar Nosotros Vamos a Pero daremos Muestras claras Que queremos Luchar contra De hechos De hechos De hechos Consumados Estados financieros Adulterados Construcción De viviendas Que está sumiendo Compra de terrenos En guaranes Sueldos Fantasmas Y una serie El último El penúltimo Caso San Mauricio Ya se me va Hasta de la calle Es que la edad También Me aprecio De ser viejo Pero me voy A mantener En la postura De que se tiene Que esclarecer Y los que tienen Que ir Donde corresponde A la final Bolívar Tienen que ir Y hay gente Que tal vez Es inocente Que tal vez Hay Ha estado Involucrado Hay que pedir Perdón Disculpas Porque no estaba En nosotros Hay que tener La valentía Pero nosotros Estamos actuando Sobre un hecho Consumado Sobre un hecho Que se han hecho Auditorías Y lo que ustedes Me están diciendo De algo Dice Esas cosas Sabemos Porque no avanza Sabemos Conocemos Porque hay autoridades Que han venido Y no quieren meter Pues las manos No quieren comprometer Es más Cuando ya se imputaron Al gerente general Marcelo Díaz Ya no quieren hacer nada Ni para bien Ni para mal ¿Y por qué? Y podemos estar De las etapas Y los cortes En los cuales Se produce más Y se vende más Y en ninguno De esos periodos El año 2018 Ha estado En ese periodo Y las personas Que han entrado En el 2018 2019 Y 2020 Tienen responsabilidad También Tienen responsabilidad Sobre las modificaciones De la nueva línea De producción Y estoy seguro Y estoy seguro Que ustedes Igual que nos han Emplazado a nosotros Lo han hecho Con ellos Han ido aprobando ¿Verdad? Pero no se puede Sindicar a nadie De manera directa Habrá niveles De participación Hay acuerdos Hay resoluciones De directorio Y hay niveles De participación Y todo queda grabado Entonces así Veremos la responsabilidad Por eso es que Nosotros no hemos Apuntado Es decir Este no me agrada Este no me agrada De ninguna manera En el tema De la nueva línea De producción Tenemos que llevar Adelante una auditoría Interna Especial No externa Las externas No dan responsabilidad En el tema Que Jorge nos explicaba Sobre los perfiles En otro punto Hemos podido hablar Estoy de acuerdo Quienes están sindicados Pero hay más personas Hay más personas Y había interés De cierta especial Se estaba desarrollando Y que modificación Se hubieran habido Quien las autorizó Y que significancia Económica tenía Principalmente Es un tema financiero Pero lo financiero Viene casado De lo técnico O sea Lo financiero No es por lo financiero De ninguna manera Pero bueno Luego de un tiempo Ya hemos conocido La dinámica De esta institución Así que directamente Pedimos Como síndicos A donde se ha generado La información Y la gente Aprendió a darnos La información Entonces hemos ido Armar Los tres temas Que hemos tocado Son un aspecto Fundamental Cierto La nueva línea De producción Tenemos que esperar A que concluya Pero en medio Hay procesos Por ejemplo El tema De la boleta Garantía Y el de buen funcionamiento Eran del 21 de enero Y esto se había tratado En el directorio El 20 de diciembre Del año precedente El año 2020 No teníamos conocimiento De esta situación Hasta que Irrumpe Nuestro presidente En una reunión Donde no nos convocaron A ninguno Y nos enteramos De la situación Ahí revienta un poco El tema Pero no solo Revienta el tema De que Se descuidaron Con la boleta Que tiene una adenda Que no la conocíamos Y ahora la hemos conocido Porque hemos solicitado Producto de esa situación Y nos damos cuenta Que esos descuidos Fueron muchísimo más allá La empresa FLSMIT Tenía la obligación De cancelar Las dos boletas Y no lo hizo Y aquí nadie Le solicitó Que lo haga Si nos vamos Al tema De los perfiles Y lo que yo quiero Pedirles Veamos el pasado Pero también El pasado inmediato Es del mes de marzo Del 2019 Donde se firma Por una información De técnicos intermedios No voy a dar nombres Y recién pasa La parte gerencial Ya Está bien Estamos de acuerdo La parte gerencial Ha tomado la decisión Nadie firma Ni nadie le pone Una pistola Para que firme Estoy plenamente De acuerdo con Jorge Pero también Ha venido un informe De abajo Y ustedes bien Quien está involucrado El que firma Y los otros Que genera la información Y reciben las comunicaciones Y cuando les hemos preguntado ¿Alguno de ustedes Es experto En comercio exterior O comercio internacional? Y el abogado Nos ha dicho No No conozco No es obligación Decir Tengamos un perito interno Tengamos una persona Que nos guíe Yo soy docente De comercio internacional Entonces cuando le hablo De Incoterms Y demás El señor está volando Por supuesto Que no nos ha dado Un buen asesoramiento Y nos deja en un momento Como ustedes se sienten Nos sentimos nosotros No tenemos un asesoramiento En esta institución Hemos tratado de recurrir A otro nivel Constitucional Civil Penal Laboral Administrativo Son otros abogados Corporativos No es ninguno ¿En quién podemos confiar? Si se dan cuenta Estamos en una situación Muy complicada Les voy a contar Otro tema más Mucho muy complicado Y ustedes los conocen Vean las memorias Así hemos conocido Porque nos hemos pedido La información Recién cuando hemos tenido Los estados financieros De hecho Dios mío ¿En qué situación estamos? La revalorización De los activos fijos Y personas Han trabajado aquí Y han permitido Que trabajen aquí Que hace 17 años Son responsables De que estemos haciendo Una valorización Equivocada Inclusive Sobrevaluada De nuestros costes Eso va a tener Una implicancia En su momento También en estos temas Tenemos que salir Ustedes Que están más tiempo Y se van a quedar Como dice el presidente Y nosotros Que ya conocemos Y ahí Tenemos que ser claros Porque Hay un monto equivalente Que está en litigio Que por donde Judiciales Está ignorado Está congelado No se pueden mover Entonces la realidad Sabe que cuando Hay unos judiciales Eso es intocable Ahí está Embargado No se ha tocado En un solo boliviano Ahí está ¿Qué se ha hecho ahí? Observamos Que ha habido Creemos Una Poca Diligencia Jurídica De nuestros Abogados Para hacer valer Nuestros derechos Sobre este tema Entonces Es el conflicto Que en este momento Tiene el banco Nosotros Hemos hecho La representación Al banco De crédito Que nosotros No tenemos La culpa De que ellos Hayan cumplido Su 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 compromiso Con la carta De crédito Pero que tampoco Estamos recusiendo Ninguna deuda Hasta que No se defina En la instancia judicial Lo que vaya a suceder Con ese contrato La demanda La demanda está en curso Entiendo de que Estos días Va a salir Un amparo Que se ha hecho No es un amparo Una apelación Que se ha hecho Una vez eso salga Se toca el fondo Y se determinará Lo que corresponde A ser una ley Ese es el tema Pero ahí también Vemos este tema Nuevamente Unos cambios De reglas Que perdió En el francés Y eso también Cuestionamos Y hemos observado Y el último tema Que es relativamente Más fresco Es el tema De una planta Tres veces Que se ha construido En Santa Cruz Hemos pedido El proyecto original Inicial No nos han hecho llegar Nos dicen Si parece que era Un millón Parece que eran Dos millones Parece que eran Tres Entonces no tenemos Un documento En el cual Nosotros Podemos emitir Un que tiene que decir Es Hay sobre el precio O no hay sobre el precio Hemos visto Con mucha sorpresa Que algunas instancias Manejan Nadie maneja Un mismo presupuesto Para calcular Algunas tasas Manejan Un presupuesto alto De cuatro millones Y de mil Aproximadamente Para justificar Otras acciones Manejan Un presupuesto De dos millones Y medio Aproximadamente Entonces Hemos dicho ¿Cómo pueden ir Ingenieros De planta A construir algo Sin tener Un proyecto La evaluación Que hemos hecho En Santa Cruz Y los invito Creo que Quedamos Con la entidad En el sindicato Vimos los planos Que nos pasaron La parte técnica La parte de operaciones Y resulta Que en los planos Existen Tres hilos Cuatro hilos Pero entonces Ya no es necesario Entonces No debería haberse gastado Y si no Se ha gastado Debería generar Un ahorro Para el francés Lo que observamos También En esa planta Es que se ha hecho En un terreno Que no es nuestro Es un contrato De comodato Que se tiene Con la gente De Grupo Gel En Santa Cruz Y lo que es extraño Es que si estuviese En este edificio Nosotros Pasando la calle Están los terrenos Están los terrenos Concretec Que es el lugar Que yo me imagino Por sentido lógico Deberíamos haber invertido Y haber hecho crecer Pero no No se ha hecho eso Se establece un precio Creo que Son cinco hectáreas Se establece un precio De Sesenta dólares En nuestro cuadrado Y estamos obligados Si queremos Quedarnos con la inversión Que hemos hecho Y el terreno Pagar tres millones de dólares Cuando se cumple El comodato De aquí a cuatro años Nos ha hecho Una negociación Actuar Y ahí Creemos Que no ha habido Una buena Una buena Predisposición Estos tres temas Son los que Hemos analizado Con más profundidad Y hay otros más Pero que vamos a ir Viendo gradualmente Y por eso Hay que hacer Algunos ajustes internos Para poder llegar Y tener mejor Hemos observado Por ejemplo Ya un cuarto Un cuarto tema Ya está En el destino Y la temperatura Un contrato De la cantera Ojo de agua Hemos instruido La paralización Hasta que nos Esclarezca bien Ese tema Curiosamente Nuevamente La gerencia De operaciones Es la que hace El trámite Adjudica Negocio Que digamos ¿Cómo se va a explotar? Cuando yo creo Que aquí En la planta La planta Administrativa Hay la instancia Que le corresponde Adquisiciones Suministros Compras Ellos deberían De tener Ese tema De control Estos son los temas Que tenemos Lamentablemente Observamos Y estamos En reuniones Permanentes Para que Sea la instancia Judicial La que determine Estamos siendo Muy cuidadosos De no dar Nombres A estas cosas Y por estos Por este desempeño Hemos pedido La renuncia Del Gerente general Del gerente De operaciones Y del asesor Fruídico Porque Queremos que nos Hacen un buen Trabajo De control Y Ellos ya verán La forma De descargar Su responsabilidad Cuando corresponda Es lo que Yo os puedo informar De estos casos Hay otros tantos Pero que Una vez que Terminemos De hacer Y tengamos La documentación Vamos a darse A conocer También 925 de la mañana Y nosotros Queremos dar La bienvenida A la persona Que estuvo presente En esta reunión El Marco Daza Ayer Nos trajo Todo Todo lo que Usted acaba de ver Con respecto A esta reunión Que se llevó a cabo Con gente de Francesa La CODI Fabriles Bueno A ver Para empezar Un saludo cordial A todos y cada uno De ustedes De vez en cuando Me vengo aquí A posesionar En este asiento Ya no me quieren Por acá Entonces por eso Ya no estoy Me gusta estar Más afuera Investigando Viendo Y ayer Y ayer Y ayer El único Medio De comunicación Que no Les voy a decir Por qué Y cómo Nos enteramos Pero Nos fuimos Entre comillas Entramos Con Con el pretexto De ver si habían salido Los cheques De Francesa Y sabíamos que había Una reunión Una reunión Entre la central Obrera departamental Fabriles Y el sindicato De trabajadores De Francesa Con el directorio Solicitándoles Una petición De informe Sobre los actos De corrupción Y cómo se está Llevando adelante Los procesos Si hay o no hay O las denuncias Bueno No me dijeron Nada Yo me entré A la reunión O sea Al final Ese tipo de audiencias Deberían ser públicas Públicas Claro que sí Y tampoco me dijeron Nada Porque más bien Dijeron gracias A la prensa Por estar Bueno Está bien Pero bueno Al margen De todo esto Hay un tema Que me preocupa Hay cosas Que no se dicen A la prensa Y que no se dice A la gente Pero ayer No pudieron Tapar Porque estaban Hablando Con los Que saben ¿No? De la fábrica Y tuvieron que Aclarar muchos temas Uuuu Pena Y ya lo van a tener En las redes sociales Y todo aquello Todo lo que dijeron El presidente Del directorio Fue claro Primero Primero que no se va a tapar A nadie Que se va a investigar Y les pidió A los sindicateros Perdón Los sindicalistas Que agarren Y también no encubran Porque no solamente La culpa es de la gerencia O de autoridades Que en su momento Ungieron como Parte del directorio De Francesa Si no también Hay subalternos Si no también hay subalternos Porque todo ese proceso Si a mí me llega un proceso Y está mal hecho ¿Qué digo? No, eso no pasa Señores Porque después me va a venir Una responsabilidad Yo devuelvo Bueno Se ha Se ha reconocido Que la nueva línea De producción Tiene muchos Muchos problemas Desde el momento De la concepción Del proyecto Que fue El 2012 Y que Han pasado muchos años Y nunca se ha hecho Una actualización 2012-2021 O sea El 2012 Tenían una proyección De cuánto podían ganar Cómo podían recuperar Pero ahora han cambiado las cosas Y no se tiene nada ¿Sabe cómo avanzan? En Francesa De acuerdo a lo manifestado Que Empiezan el proyecto No tienen todo el proyecto en sí Sino que van avanzando Paso a paso O sea A ver Yo voy a Se va armando un proyecto A medida de Entre comillas Las exigencias Que se tendría A ver Se habla de que Para los suelos Había 32 millones Ya han pagado más de 100 Hasta el momento ¿Usted sabía que Por ejemplo Cuando emplazaron La fábrica La emplazaron En Calorco Y tuvieron que Como estaba mal Tuvieron que Mover unos metros Toda la planta ¿Sabe cuánto costó eso? ¿Cuántito? 5 millones de dólares Y tienen que haber Responsables Dos boletas Que tenía que pagar La F.L. Smith ¿No las pagó? Y los de Francesa No dijeron nada O sea Que hay responsabilidad Pues de De mucha gente De mucha gente Hablan del pozo de agua O del ojo de agua Como quieran llamarlo Hablan de Los perfiles Islamínicos ¿Ya? Que también Se ha hablado ayer Se habla de un departamento Jurídico Que no funciona A la cabeza De un ex Director jurídico De Cotes Que en su momento Tiene como antecedentes Que ha dejado pasar Muchos procesos Y estos procesos Y estos procesos Se han extinguido ¿Ya? En Cotes Y creo que lo mismo Quiere hacer en Francesa O sea Es increíble Cuando dicen A ver Necesitamos un abogado Que sepa de comercio exterior Porque tiene que haber No hay O sea No hay perfiles De los abogados De Francesa Que reúnen las condiciones Para defender la factoría Ahora están contratando A dos abogados Porque los dos no saben O sea Dicen ¿Cómo vamos a confiar En estos idiotas Si nos están haciendo Meter la pata? O sea Tiene Ese departamento jurídico Tiene que sacarse A todos esos ineptos Y poner Pero a un equipo jurídico Que defienda Los intereses de la fábrica Y por ende Los intereses De nuestra región Cuando se habla De que Pucha Hay cuadrillas Por ejemplo De 15 20 30 personas Cuando lo necesario Serían 10 o 15 O 10 O 5 Pero Para eso Tiene que haber también Ingenieros Que sepan De su trabajo Y no que se ponga A diestra y siniestra Porque son del partido Porque es mi amigo Como que se denunció Que cuando estaba Eduardo Rivero Agarraba Y era como su finca Francesa No es ingeniero Hay que ponerlo Pero con No, no Tienes que ponerlo Con mínimo 8 mil bolivianos Así funcionaba La fábrica Funcionaba Funcionaba No porque ahora Porque ahora Lo que dijeron Y quiero Por lo menos Estar seguro Porque voy a averiguar Dijeron que estos Directores Los nuevos No pusieron A una sola persona A nadie Porque No hay campo En la nueva línea De producción Trabaja más de mil personas O sea O sea Sí Es increíble Lo que está sucediendo En Francesa Por eso le decía Funcionaba O funciona Todavía No, no funciona ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué Porque no solamente Los gerentes No les da la gana De presentar informes Ustedes sabían Que la línea De producción La nueva línea De producción No tiene Cerradas muchas etapas Tienen nueve etapas De las cuales Solamente dos Tienen certificación Otras siete No tienen Y no se han cerrado Estas etapas Por lo cual No puede iniciarse Una auditoría interna O sea Si imagina Lo que está pasando Esto es terrible Y le voy a lanzar Algo más A ver Esto no lo dijeron ayer Y me hubiera gustado Quedarme Porque no sé Cuántas horas más Habrá durado Esa reunión Yo le voy a comentar algo Y se lo voy a demostrar Con papeles Pasado mañana Hemos hecho Un contrato Entre Francesa Y la nueva Santa Cruz Con el señor Novillo Que es el hermano Del ministro Novillo ¿Ah? De Potosí Que es uno De los más ricos De Bolivia Por no decir Que es dueño De muchas partes Ya grandes De Santa Cruz Mire Claro Y cómo ha hecho Su fortuna Se lo voy a contar Después Pero aquí el tema Es que hace Un contrato De 70 millones De dólares Con Francesa Cuánto cuesta Cuánto cuesta La bolsa De cemento En Francesa En Santa Cruz Ay no No 45 bolivianos ¿Sabes a cuánto Le están dando? ¿Cuánto? A 37 bolivianos O sea Se imagina La pérdida Para Francesa Teniendo en cuenta Que tenemos El transporte Más caro Sí Y de por medio Hay muchos negociados Con el señor Novillo Hay muchos negociados Y yo he pasado mañana Con documentos Le voy a mostrar Quienes están involucrados Y cuánto de plata Se está manejando Así De sencillo O sea Como decía Marcelo Pobeo Que es el síndico De la alcaldía Es increíble No nos quieren dar Información Se niegan Hemos visto que Nadie sabe nada Unos dicen un precio Otros dicen otro precio O sea No saben ni siquiera Qué precios En algunas cosas Se mantienen Y cuánto cuesta O sea Hay diferentes informes Uno dice A ver este proyecto Debe estar en carpetas Claro Debería No hay O sea Marco Perdón Disculpe Yo me quedo Escuchándolo Y digo Perdón Estamos hablando De la factoría Que tenemos acá En Francesa No estamos hablando De un almacén Desordenado No Esta es una fábrica Desordenada Y todos A ver Y les quiero decir Así de frente Cada gerencia Se cree Se creen reyes chiquitos Se creen dueños De su parcela Y nadie más Puede saber datos ¿Sabe cómo Se enteraron De que pagaron Este tema De De la FL Smith Que no pagó Dos ¿Cómo se llama? Dos cartas De Bueno Dos créditos No dos créditos Sino Tenía que Pagar Y resulta Que no pagaron ¿Cómo se enteraron? Una ya habían pagado ¿Cómo lo hicieron? No saben Porque tiene que haber firmas Tiene que haber un trámite No se sabe Un desembolso Tiempo El segundo sí se paralizó Ya Y resulta que Hubo una reunión Que no se enteraron Que no lo citaron A los del directorio Y el presidente De casualidad Llegó Y se encontró Y irrumpió En esta reunión A ver qué pasa Y ahí explotó la cosa Uy O sea O sea Si quieren transparentar Uy Porque No A ver Si yo trabajo acá No solamente es la gerencia Sino también tengo otras personas Que confío Que me asesoran Pero a veces Le asesoran mal A veces Son parte De todo ese complot Para corrupción Grave Es que ahí está En el marco Cuando decía Es que no Se está amenazando A los trabajadores De franceses No Yo les digo Si el gerente Tiene la culpa Perfecto Si otros mandos Intermedios Tienen que ser procesados A mí no me interesa Que sean del sindicato O no Que no se van a amparar En el sindicato Como ayer decía El presidente Y se los dijo De frente Hay personas que salen Como Voy a ir a almorzar Y no vuelvan Ya al trabajo ¿Ah? Y como lo descubrieron Fueron a la planta Porque auditoría Perdón La contraloría Había pedido Unos documentos Y fueron Y la persona Que tenía que entregar Esos documentos Había salido a almorzar Y no pensaba volver Almorzó largo Y cuando le llamaron O sea Tuvo que volver ¿De dónde será? Tuvo que volver O sea Así se maneja O sea Grave Y no digo a todos Porque hay trabajadores Que de verdad Le ponen el empeño Pero hay cuadrillas Que tienen 15 20 trabajadores De las cuales 5 trabajan Y ellos se rascan Están pichando Y se los digo Porque he estado Por allá Así de simple Miren Lamentable ¿No? Marco No he visto Usted sí en casa Y como dice Marco Tiene más información Acerca de esto No he escuchado Y no he visto En totalidad Este informe Pero dicen Para muestra Basta un botón Y qué grande el botón Y ahí es lamentable Ver que Una empresa Si no vamos a decir La única empresa Como es francesa Reconocida Para nuestro departamento Aquella que Saca cara Por nuestro departamento Sea robada Vapuleada Desde adentro Es una pena Realmente es una pena A mí me dejó Con la boca abierta También Claro También Claro que sí Me sorprendió eso Del precio del cemento Hace muchos años Que no sabía el precio Y que me diga Que en Santa Cruz Se está vendiendo Se está regalando El cemento O sea Es preocupante Es preocupante Y por 70 millones Y más preocupante Es aún Que hemos informado Hace tiempo Que van a haber Dos factorías Más a nivel Nacional En Potosí Y en Oruro Entonces imagínese Le cuento A raíz de nuestra Denuncia la anterior Semana Y eso no lo sabía Johnny Y dígale por favor A nuestra directora Ignacio Tabla El día sábado Me contactaron gente Del comité cívico De Potosí Mire Y le digo Me sorprendió La llamada En horas de la tarde Y me pidieron Que si podía Ir a Potosí Y encontrarnos En Carachipampa Para entrar A la fábrica De cemento Ah genial Si O sea Gracias Porque creo que ITV Digital Se está viendo En otros departamentos Y mire A mi me sorprendió Y no se los comenté Pero bueno Valga la oportunidad Porque Noticia caliente De hecho Yo te mando La información En pdf De todos los documentos Que hemos conseguido De la fábrica De cemento De Potosí Que es una mafia Total Del movimiento El socialismo Así En textual Me dijo Usted me dice Cuando viene Nos encontramos Cerca de Carachipampa Había sido el camino Que entra a la fábrica Entramos Le voy a mostrar Todo con los documentos Que le estoy mandando ya Y que Me han llegado dos Pero me dice Que tiene otros Que los está poniendo En pdf ¿No? ¿Por qué? O sea Yo nosotros No somos de Potosí Pero ¿Por qué no investigar? Claro No al final Marco Sean de Potosí Sucre Santa Cruz Estamos hablando De factorías Que dan pues El empuje económico A un país Entonces Si se tiene que investigar Y sabe Un ingeniero Es el que le había dado Mi teléfono Ah mira Yo después lo llamé Un conocido Potosino Que vivía en Sucre Ah mira Y en hecho Yo estoy encargado De La fábrica Te voy a contar Top secret Toto Toto Todo sobre esta fábrica Así que Posiblemente En el transcurso De la próxima semana Podamos estar también En Potosí Y Al final Se trata de transparentar No de ir a fregar Porque está el más O está el menos No, no, no Como aquí me decía No, no los fríes mucho Son de la oposición Los de la gobernación O no los fríes mucho Los de la alcaldía Que son del más No A nosotros no nos interesa Que color tenga Aquí nos interesa Transparentar Y simplemente buscar La verdad para la gente Así que ese es nuestro trabajo Lo de Fancesa Compromiso Pasaba mañana Sacamos Aunque muchos me decían Sería bueno que saques el lunes Porque después se muere la información Vamos a ver Vamos a analizar Pero ya le digo Tengo todo Toda esa documentación Que le estamos armando Y anoche ya estuve armando Muchas cosas de Fancesa Hasta las 2 de la mañana Pero hay que ir a hacer Un seguimiento bien No, o sea No es de sacar y sacar No, hay que darle La información correcta Bueno ¿Sabe lo que Edgar Arraya? Ayer lo pasaron, ¿no Johnny? Lo de Edgar Arraya Sí, sí Pero lo que dice es Terrible ¿Ha escuchado? ¿O no le han dejado escuchar aquí? Me gustaría que ponga Johnny Si fuera tan amable De Edgar Arraya Porque Habla De que vamos a tener Una ley De investigación De fortunas De corrupción De terrorismo Esta ley polémica Que va en contra De muchos derechos Constitucionales De los ciudadanos Y En mi red social Puse Y me contestó Un amigo Y le digo Paco Nuestro subalcalde Del distrito 7 Y me dijo Marco No son todos Porque nos conocemos Que aquí y allá Le dije Sí No son todos Pero la mayoría De los que han estado En instituciones públicas Durante el movimiento El socialismo Se han hecho ricos Y muchos que han trabajado Con esas instituciones públicas Lo propio No Y eso es Discúlpenme Discúlpenme Esto es a gritos Pero que todo el mundo Lo sabe O sea Es increíble Que de repente De no tener Perdón Que ponga este ejemplo De repente Mariana López No tiene Yo vivo en alquiler Y estoy trabajando Para una de estas instituciones Y en menos de un año Tengo un super chalet ¿Qué me van a decir? ¿Que me gané la lotería? No Y eso ha pasado O sea Es increíble Para que usted tome en cuenta Lo que dice Yo que gano 8 mil bolivianos En la alcaldía ¿Puedo comprarme una casa En 150 mil dólares Al contado? Al contado No Mi hijo O sea Edgar Dice Una persona Que gana Servidor público El día de su Matrimonio De su hijo Le regala Un hotel De 1 millón 500 mil dólares Yo en mi vida Soñaría tener 1 millón 500 mil dólares Hostal por lo menos Y Resulta que Esa persona Hay personas Que tienen su casa Y campo de fútbol Ah mire ¿Cuánto que es un campo de fútbol? Depende Son carísimos O sea Son carísimos El directorio francesa No vamos a decir el nombre Y cuando se le hace la investigación de fortunas Resulta que tiene 100 bolivianos en su cuenta Que no tiene patrimonio Que es IESCA Es igual que yo O sea No yo por lo menos tengo ¿No? Un auto Pero después Pero ellos no tienen nada Y tienen movilidades de 70 mil 80 mil dólares Que tiene su esposa Él Sus hijos Falta que la empleada Siempre le da más para ir al mercado O sea Y así mire Y como le digo O sea Es un insulto a la pobreza De este pueblo Es que justamente Perdón Yo me voy siempre en contra de esto Y siempre lo he dicho Y mil disculpas Si voy a faltar el respeto A la ideología De muchas personas El socialismo Que se maneja En nuestro país Es un falso socialismo El socialismo Señores Se hace en la calle Se hace con esos niños Que no tienen que vestir Que no tienen que comer Yo quisiera que esta gente Que usted me está dando Sin nombres Se dé una vueltita Solo por Plaza 25 de Mayo No, ahí se anda a la puerta Por Bolivia No, no, le digo Solo por Plaza 25 de Mayo Para que vean realmente La verdadera pobreza Que hay en nuestro país Y la gran riqueza Que se están llevando A los bolsillos ¿Sabe qué? Que el socialismo Sirve para Engatusar a la gente El mal usar el socialismo Vivir de la gente Usar los recursos Darles lo poquito Y agarrarse el resto Eso ha servido el socialismo Y en los países Entre comidas socialistas Que no tienen nada Nada de socialistas Con la ideología del socialismo Pero a ver Escuchemos lo que decía Un poquitito Edgar Arraya ¿Y por qué una ley Verdadera De investigación De fortunas? Voy a ponerle Tres casos ¿Usted está de acuerdo Señores ciudadanos Que un trabajador municipal Actual Con un sueldo De 8 mil bolivianos Alcach Vaya a comprar una casa A tres cuadras De la terminal de buses En un monto En un monto De 175 mil dólares Que se dio este caso Le estoy hablando Ya Exactamente Le estoy hablando Un año atrás Alcach ¿De dónde? Si su sueldo Son 8 mil bolivianos ¿Usted está de acuerdo? Ciudadano Que me está escuchando De que un servidor público El día de su boda De su hijo De su matrimonio Este le regale Un hotel Ah no le crean Que está valorada Exactamente En un millón Y medio de dólares ¿Está de acuerdo? Tres ¿Está de acuerdo usted? ¿De qué? Un ex servidor público De la magistratura Seis años de duración Acá en el ejercicio Tenga dos departamentos En Sucre Tenga otros dos departamentos En La Paz ¿Cuánto es el sueldo? Si son 22 mil bolivianos ¿Se ha hecho la denuncia? ¿Podemos decir los nombres? Mire No Yo no quisiera todavía Hasta el momento En que tengamos Una verdadera ley De investigación De fortunas Pero es más El hecho Va más allá Marco Cuando se ha iniciado Una serie de juicios Una serie de juicios Por actos de corrupción Resultado de que Estas personas Que están Todavía Ojo En investigación Por hechos de corrupción Cuando Pedimos a la fiscalía Señor fiscal Inmediatamente La anotación preventiva De estos señores Para que devuelvan Con sus bienes No tiene nada Le cuento de que Derechos En derechos reales Sucre No tiene nada En derechos reales A nivel nacional No tiene nada Sección vehículos De las alcaldías De todo el país Nada Cuentas Hemos pedido a través De la ASFI 100 bolivianos Este señor Pero resultado De que Marco Yo sé que voy a tener Por esta declaración Yo sé que voy a tener Algún problema No me interesa Yo sé O amenaza Resultado de que Esos señores Cada día los vemos En la plaza 25 de mayo Con vehículos De 70.000 De 50.000 Él Sus hijos Su esposa Con vehículos Cada uno De 50.000 70.000 Dólares Señores Falta Disculpeme Con el mayor De los respetos Que la doméstica Tenga su vehículo Nada más Pero el resultado De que en derechos reales Son tan pobrecitos Que no tienen nada Y en el banco Tienen 100 bolivianos Y saben a quién Me estoy refiriendo Saben a quién Me estoy refiriendo Y no podemos decir el nombre O usted está de acuerdo De que O usted está de acuerdo De que un funcionario Que recién haya entrado A una determinada institución Se compre 3, 4 casas En el centro de la ciudad En el centro de la ciudad ¿Está de acuerdo? No Por eso tiene que existir Una ley de investigación Pero acorde a nuestro ordenamiento Sin vulnerar los derechos No para hacer persecuciones No para persecuciones Ahora Del caso que dice aquí El abogado Hay muchos en Bolivia Cuando entró El gobierno del movimiento El socialismo Se ha hecho otra burocracia En Bolivia Se ha hecho una burguesía Han aparecido ricos De la noche a la mañana O sea Esto no es nuevo Pero hay personas Que se han aprovechado De la institución pública De la cosa pública Pero que también Han estado Por otros caminos Me refiero al narcotráfico Al contrabando Y hay nueva burguesía Hay nuevos ricos Eso se tiene que investigar No a las personas Que están en contra del gobierno Y que por cosas pequeñas Vayan a ser perseguidos Con esta ley Eso es lo que no se quiere Que una ley Sea como brazo operativo De destrucción A los opositores Por lo menos Ese es mi punto de vista En primera instancia Una ley Que recoja El criterio De toda la ciudadanía Y de todas las organizaciones Que estamos En contra de la lucha Contra el gobierno Estamos de acuerdo Por principio Estoy de acuerdo Por todo lo que acabo De indicarle Marco Mientras un profesor Un periodista No pasa su sueldo De 5.000 bolivianos O de 3.000 bolivianos Ya Y otros señores Señores de la noche A la mañana Han aparecido Con fortunas Con gasolineras Con edificios Y me olvidaba Es más Es más Un funcionario de Sucre Ya Su casa Y su Campo de fútbol No, no Pues por favor Ya Por favor Tiene que existir aquí Una ley de investigación De fortunas Y TV Y TV digital El arte Detrás de la ciencia Así nomás es ¿Cuántos han hecho ricos En estos últimos años? Hay una nueva burguesía Usted va al Chapare Es una nueva burguesía Sí, ¿no? Increíble Yo estuve en Cochabamba Usted sabe La anterior semana Sí Y me sorprendió realmente Marco De lo que se ve No estoy Perdón Y nuevamente No estoy en contra De aquella gente Que ha podido Progresar económicamente Pero con sacrificio sano Tranquilo Estoy en contra De aquellas personas Que se han vuelto ricos Por pisando a los pobres Que eso es lo peor Y usted se da cuenta Enseguida En Cochabamba Por ejemplo Es un grito A voces El hecho de que Semejantes casas Y eso estuve recorriendo Allá Semejantes casas Es de gente Cocalera No, sí Y que Usted Los mismos vecinos dicen ¿No? Pero ellos Hasta ni para comer Tenían en su momento Entre el barrio Juntas vecinales Lo ayudábamos Para que puedan Dar de comer A sus hijos Y por hoy Tienen las mansiones A ver El narcotráfico El contrabando Los negocios De corrupción Con entidades públicas Y servidores públicos Han hecho de este país Lo que han querido Y siguen haciendo Porque ellos Ellos son los que manejan La plata Y el que tiene plata Maneja Hasta la justicia Así es Así es Es lo que está pasando Se cuentan con ciencias Es lo que está pasando ¿No? Cuánto cuestas Cuánto vales Así es Y las personas Que estudian Que se sacan La mugre Que trabajan Honradamente Apenas llegamos En años A tener Pucha nuestra casita Y nuestro auto Pero después de Y eso Y encima con deuda Y con deuda Y con deuda ¿No? O sea uno sigue pagando Y ya no se puede ni ahorrar Porque vienen los hijos Gastos No o sea Y otros que les regalan Movilidad de 70 mil dólares A sus hijos ¿No? Pero bueno En todas las secuestradas Nosotros vamos a ir detrás De estos hechos Porque nosotros tenemos los nombres Pero no podemos decirlo Hasta no tener No tenemos las pruebas Pero Es que si ahorita denunciamos ¿Con qué ley? Por eso decimos Que haya una ley Que de verdad Responda a los intereses Del ciudadano Para luchar contra la corrupción Si no Es vano Bueno Marco Usted tiene una Una labor ahora ¿Ah sí? Usted sabe Hay una reunión Hay gente de la De Fabriles De Sala Cop Y bueno Obviamente Usted tiene que estar presente ahí Para saber Qué está pasando dentro Del orden Órgano judicial Perdón A ver Está llegando gente de la paz Sí Para hablar sobre diversos temas Primero de retardación de justicia Segundo de encubrimiento Sobre algunos hechos Vamos a estar ahí De algunos minutos más En el consejo de la magistratura Que realmente es un tema Muy muy delicado Hoy día se está llevando adelante Una sesión de honor En inmediaciones De la primera catedral De nuestra ciudad Que es San Lázaro O sea Ahí en 1538 Empezó ya la edificación Así que Eso se está llevando adelante Tendremos las imágenes seguramente Porque se estaba transmitiendo En la página del consejo municipal Por si acaso Para Edwin Y nosotros queremos honrar Esta fecha 29 de septiembre Fundación de nuestra tierra Fundación De A ver ¿Cuál es el legado mayor Que te puede dejar Tu patria Tu tierra Tu región Yo creo Algo importante La libertad Eso Así que Esa es la herencia honrosa Que tenemos los seres humanos Y los que hemos nacido En esta tierra Y hay que honrarla Y hacerla respetar Hasta con nuestra vida Y aquí estamos hablando De símbolos Que corresponden Como es Nuestra bandera boliviana El rojo, amarillo y verde Y de nuestra tierra El rojo y el blanco ¿Qué es eso justamente? Las huipalas Que ha sido una imposición De un sistema De un partido De un gobierno Imponiéndonos Un símbolo Que para ellos Dice Les representa Aunque este sea Un símbolo español Y que nos sirve Para dividir Porque lo que está sucediendo En Santa Cruz Está sirviendo Para dividir Bolivia Un pretexto Para levantar Una polvadera De O un Una cortina de humo Para temas importantes Como la reactivación económica Ahora Evo Morales Ha anunciado una marcha O sea Tiene todavía el cinismo La cara Para una marcha Para defender Los colores De la huipala Hoy día Se está citando En Santa Cruz Obligando A los municipios Que son del movimiento Entresocialismo A una marcha En Santa Cruz Ayer me llamó Una señora de cabezas Pensaba que yo todavía Trabajaba En Santa Cruz Me dice Yo trabajo De odontóloga En el hospital De cabezas Y hoy día Me están Me han mandado Un memorándum Para que yo vaya Yo tengo mi hijita Y tenemos que ir a marchar De cabezas A Santa Cruz Debe ser Son 65 Kilómetros Más o menos Ella pensaba Que yo todavía Trabajaba En Santa Cruz Y me llamó Y yo le dije No señora No estoy en otra Pero así Hay que también A ver ¿Qué pasará? Usted sabe que hay una marcha Que salió de Pailón Que llega a Santa Cruz Cuidado Cuidado que hay enfrentamientos La marcha indígena Y cuidado que hay Enfrentamientos Con esta Esta marcha Que yo particularmente No No le veo Pies ni cabeza Porque usted lo que decía Y esto va a colación De lo que quería decirle Marco Al venir Yo vivo en la zona Del petrolero Entonces tengo que dar Un buen recorrido Hasta el canal Y en el cual Me sorprendí bastante Yo si realmente Más allá de que me he criado En un país Fuera del mío Me han enseñado Amar mi tierra Yo el rojo, amarillo y verde Lo conocía mucho antes Que el celeste y blanco Celeste del país Que me ha Acogido ¿El del Bolívar? No, el de la Argentina El himno nacional boliviano Yo lo sabía Antes de entrar al colegio Allá en la Argentina De nuestra ciudad Y con banderas grandes Es una celebración Discúlpeme, usted me dice Hay varias cosas No me enteré Y estoy despierta Desde las 6 de la mañana Va a haber un desfile ¿Pero qué pasa Marco? Está bien O sea, ese es el hecho importante ¿No? Una misa de campaña No sé Pero el desfile Es un poco Es un poco El acto cívico Que de alguna u otra manera Va a realzar Aquí Nada más Nada más Bueno, nos vamos A propósito Nuestro canal ITV Digital Pero es un impacto Y todos Gracias a Toñito Cortés A Yesenia Tapia Y obviamente A todos los que trabajan Por prepararnos Parte de nuestra historia Que usted debe conocer En estas cápsulas de historia A propósito Del 29 de septiembre 29 de septiembre Fundación de la Vila y la Plata Hoy Sucre Estaremos junto Al profesor historiador Juan Zarate Quien nos estará contando La gloriosa historia De esta hermosa tierra Más específicamente En nuestra ciudad Recordamos La fundación O establecimiento español En esta parte De la América La fundación O establecimiento español De esta ciudad Ha sido todo Un proceso Y largo Un proceso Muchas veces Sangriento Han habido Han habido Enfrentamientos Han habido Disputas Entre unos Y otros Pero finalmente Se logra A la fundación O establecimiento Ya indicaremos En su momento De los españoles En esta localidad Seguramente El antecedente Más remoto Llega Hasta el Cusco A principios A principios De 1538 Luego del enfrentamiento De Pizazzo Y Almagro Los dos grandes Conquistadores Del imperio Incaico Muerto El segundo Es decir Almagro Francisco Francisco Pizazzo Manda Que su hermano Vaya Y conozca Las tierras Altas Posteriormente Conocidas Como el Alto Perú Y hoy Como Bolivia Gonzalo Pizazzo Viene Con 160 Españoles Y 5000 Indios A la cabeza De Pauyu Muchos dirán ¿Por qué Tantos Indios Entre comillas Acompañando A los españoles? Si más bien Los españoles Eran los conquistadores No olvidemos Que esta región Ha sido Conquistada Yo diría Dos veces Uno Por el imperio Incaico Y luego Por los españoles Yo pienso Que la primera Conquista De los Incas Ha sido Mucho más Feroz Que de los españoles Y por eso Que cuando llegan Los españoles Ven que ellos Son los salvadores De los indígenas Y apoyan A la causa Varios de ellos A la causa En principio De los españoles Acompañan A los españoles Como en este caso Para conocer Las tierras Altas Llegado Al altiplano Porque necesariamente Se viene Del Bajo Perú Al Alto Perú Se llega Al altiplano Gonzalo Y siguen Y siguen avanzando Y siguen avanzando En estos valles Entre Cochabamba Y Chukisaca Actual Se enteran De una noticia Importante De grandes Yacimientos E importantes Yacimientos De plata Más o menos Más o menos En la región Actual De Sucre Y Potosí Con esa idea Siguen avanzando Siempre a la cabeza De Gonzalo Pizazo Llegan a esta ciudad Y se enfrentan A los indígenas Charcas Los Charcas Importante población Para ese momento Ya había Una pequeña localidad En esta región Lo que ahora es Sucre Habitada por los indios Charcas Agradecer al profesor Historiador Juan Zárate Quien nos ha estado Brindando Esta gran entrevista Sobre La Villa y la Plata Hoy Sucre La Villa y la Plata La Villa y la Plata La Villa y la Tierra La Villa y la Plata El arte detrás de la ciudad La Ciudad de Ciencia Una antigua población indígena de los Charcas En un valle cubierto por bosques de cedro Se funda la Villa de la Plata 483 años de vida ¡Felicidades Villa de la Plata! Hoy Sucre, capital de Bolivia ITV Digital, el arte detrás de la ciencia Cotes Limitada 71 años de historia 71 años con nuestra gente Nos renovamos permanentemente Para ofrecerte la mejor calidad Con servicios que responden a moderna tecnología Telefonía, internet y televisión por cable Ahora son servicios actualizados y renovados Telefonía digital, internet por fibra óptica Y televisión digital HD Para mantenerte conectado al mundo Con la mejor velocidad y la mejor calidad Cotes al servicio de nuestra gente 71 años de historia Esta empresa está regulada y fiscalizada Por la Autoridad de Regulación y Fiscalización De Telecomunicaciones y Transportes, ATT El pasado de nuestro departamento Es triste y doloroso Porque se despilfarró el dinero Y existieron diversos casos de corrupción Chuquisaca Heredó una deuda de 1.340 millones de bolivianos Y una reducción del 60% de sus ingresos Por eso, se decidió firmemente Comenzar a hacer una realidad Los cambios que la gente está esperando Y por los cuales votó Presentamos el POA 2022 Con él, se redujo salarios, gastos Fusión de secretarías Con el fin de iniciar un proceso de austeridad Y ahorrar más recursos Para destinarlos en la reactivación del empleo Chuquisaca necesita reactivar su economía Vencer la pandemia Luchar por la salud Por eso necesitamos priorizar Debemos ajustarnos el cinturón Para poder invertir y gastar solo en la prioritaria Gobernación de Chuquisaca Nada es más fuerte que el amor de una madre Porque sabe que lleva en sus brazos El futuro que ella construye día a día Nada es más fuerte que la voluntad inquebrantable De ese maestro albañil que se levanta Cuando otros regresan a dormir Porque lleva en sus espaldas a su familia Y a muchas cada vez que elige lo mejor Nada es más fuerte que la unión de mi gente Que se mezcla como nobles materiales Para nunca dejar de crecer Nada es más fuerte que la fe Como la de nuestros trabajadores Que movieron montañas Montañas de cemento Nada es más fuerte Unidos por la fuerza de un pueblo Unidos por Fancesa Cemento Fancesa Protagonistas del desarrollo de Bolivia Estás buscando la mejor carne y el mejor precio Pero además productos de calidad No busques más Nosotros te ofrecemos Jamón cocido Rica carne de primera calidad Pasta de hígado Acompañado de pan o galleta Para sus bocaditos en todo momento Friambre criollo Mortadela con picante Fresco y suave Pero con el toque picante Chorizo parrillero Precocido o españoles Listos para la parrilla Enrollado de cerdo Sabor que acompaña Costillas ahumadas Para el almuerzo dominguero en familia Salchicha viena Sabo y calidad a precios económicos Pedidos al 64-364-24 O al celular 7289-0764 Pídelo En los mercados Supermercados Friales y tiendas de barrio Embutidos Paladín Lo que pide el paladar Le damos la bienvenida A la nueva era en cirugía plástica De la mano del doctor Ignacio Tapia Vargas La clínica Bazar Lipo Un referente en cirugía plástica Para Bolivia Contamos con la última tecnología En equipos de quirófano Y fisioterapia Salas confortables Para el descanso post-operatorio Y consultorios externos Para la evaluación De nuestras cirugías Y procedimientos Tales como Cirugía nasal Cirugía masculina Cirugía mamaria Cirugía reconstructiva Cirugía de reasignación genital Medicina estética Restauración capilar Feminización y masculinización Cirugía para quemaduras Rejuvenecimiento abdominal Rejuvenecimiento facial Cirugía de glúteos Lipoescultura Rinoplastía Otoplastía Beflaroplastía Todo esto en un solo lugar Bazar Lipo En Sucre Calle Colón 526 Frente a la Facultad de Medicina Liamanos Al 7612-3237 www.clinicabazar.com Bazar Lipo El arte detrás de la ciencia Ahora puedes bajar nuestra aplicación ITV Digital Ingresa a Play Store Identifica nuestro logo Y haz clic Y tendrás 24 horas de televisión digital La mejor programación Arte Cultura Ciencia Medicina Deportes Y las noticias ITV Digital El primer canal online en Sucre Sí, por tan solo 100 bolivianos Llévate a la casa de tus sueños Sí, 100 bolivianos Casa de cuatro plantas A nueve cuadras de Plaza 25 de Mayo En calle Asfaltada Servicios básicos Completos Sorteo Con salida forzosa Este 30 de Octubre Además de premios adicionales Puntos de venta por toda la ciudad El dinero recaudado Es para la compra De la planta de oxígeno Que tanta falta le hace a nuestra ciudad Campaña Oxígeno por la vida ¡Súmate! ITV Alerta 7545 2094 Si usted quiere denunciar Hechos irregulares Corrupción Injusticias Malos tratos Accidentes Denuncie en ITV Alerta 7545 2094 Denuncie ahora Estamos a su servicio ITV Alerta 7545 2094 Totalmente confidencial Estamos comprometidos Con el desarrollo De nuestra ciudad Concluimos los trabajos De mejoramiento Del circuito de conducción La Laguna En el Distrito 5 En su primera etapa Cuenta con señalización De tránsito Y alumbrado público Para que la población Aprenda a manejar De manera segura Este es un circuito Para que todas las personas Que están queriendo aprender A conducir un vehículo Aquí van a tener La señalización Van a tener Todos los aspectos Correspondientes Gobierno Autónomo Municipal Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Hola, soy el doctor cuidadoso De la Asamblea Legislativa Departamental De Chujizaca Sabemos que el coronavirus Te tiene muy preocupado Por eso es importante Aplicarte la vacuna ¡Vacunate ya! Y por eso hemos sancionado La Ley 454 Ley de Incentivo A la Aplicación De la Vacuna Los cuatro municipios Que logren Más del 90% De inmunización Serán premiados Con un millón De bolivianos Que se entregarán A los cuatro municipios Ganadores Asamblea Legislativa Departamental De Chujizaca Legislando Para el pueblo El Hospital Monseñor Jesús Pérez Cuidando su salud Pone a su servicio Medicina General Y Emergencias Las 24 horas del día Además ofrece Atención En las siguientes especialidades Ophthalmología Cardiología Medicina Interna Ginecología Pediatría Traumatología Cirugía Y Gastroenterología Además de servicios De diagnóstico Como ser Laboratorio Rayos X Electrocardiograma Ecografía Endoscopía Colonscopía Epirometría Holter Y fisioterapia Servicio de ambulancia Las 24 horas del día Estamos ubicados En calle Calvo Número 381 Teléfono de consulta 642 2524 O 643 3777 Hospital Monseñor Jesús Pérez Un servicio con calidad y calidad Laboratorio de análisis clínico San Simón Aceleramos la calidad, exactitud y veracidad de sus resultados Realiza exámenes de hematología, química sanguínea, serologías, hormonas, marcadores tumorales, electrolitos, pruebas por nepelometría, pruebas de paternidad, uro, análisis, microbiología, papa Nicolau, pruebas para COVID-19 por inmunofluorescencia, ELISA, pruebas rápidas, entrega de resultados en el día, contamos con ambientes amplios, equipos de última tecnología, personal altamente capacitado, toma de muestra a domicilio, nos encontramos en la calle Olañeta 405, esquina René Moreno, teléfono 6414 269 Celular y WhatsApp al 7346 3886 Laboratorio de análisis clínico San Simón Pensando en su comodidad, ponemos a disposición la aplicación móvil Elapas, donde podrá conocer consulta de deudas, trámites y envío de lecturas Desde Play Store, en su celular, descargue la aplicación Elapas Regístrese con una cuenta Gmail para acceder al servicio Mis Medidores Para saber sobre deudas pendientes, facturas pagadas, envío de lecturas Debe introducir el código de usuario y número de cuenta que se encuentra en la factura y aviso pro forma En la aplicación también encontrará consulta y guía de trámites, comunicados, puntos de cobranza y teléfonos de contacto Cuidar el agua es una responsabilidad de todos Esta entidad es regular y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Sanamiento Básico Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos Por ello, creamos un jardín infantil para el cuidado de tu niño En un ambiente totalmente familiar y seguro Con estimulación temprana para la lectura y escritura Desarrollo infantil Asesoramiento nutricional y personal de trabajo calificado Atención de 7 a.m. a 18.30 p.m. de lunes a viernes Guardería Sueñitos Mágicos en el centro de la ciudad ITV Digital El arte detrás de la ciencia Desde que me vi en tus ojos Voy de desvelo en desvelo Con la ilusión de que un día quieras llevarme a tu cielo Por besar tus labios rojos Por ser parte de tu aliento Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro Desde que cantas mi nombre Cuando me nombra tu boca Voy lloviéndome en tu cuerpo Mientras persigo tu sombra Si la suerte me acompaña Y tu corazón me abriga Viviría abrazado a tus encantos Vida mía Déjame besarte el alma Regalarte mil mañanas bañadas de canto Y el rocío y el rocío Y el rocío de mi voz Ven a fundirte a mis brazos Ven a calmar mi dolor Por besar tus labios rojos Por ser parte de tu aliento Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro Desde que me vi en tus ojos Voy de desvelo en desvelo Voy de desvelo en desvelo Con la ilusión de que un día quieras Quieras llevarme a tu cielo Por besar tus labios rojos Por ser parte de tu aliento Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro Desde que cantas mi nombre Cuando me nombra tu boca Voy lloviéndome en tu cuerpo Mientras persigo tu sombra Si la suerte me acompaña Y tu corazón me abriga Viviría abrazado a tus encantos Vida mía Déjame besarte el alma Regalarte mil mañanas Bañadas de canto Y el rocío de mi voz Ven a fundirte a mis brazos Ven a calmar mi dolor Por besar tus labios rojos Por besar tus labios rojos Por ser parte de tu aliento Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro 10 y 22 de la mañana y continuamos con más. Usted ahí escuchaba estas melodías de la cantarina, qué hermosa canción y también hace un momento este pequeño homenaje en esta cápsula a nuestra hermosa Chucky Saka que ya empieza con los festejos hasta el día de mañana. Y hablando también de fechas, recordarle, usted que tiene su movilidad, un autito, una vagoneta, algo que funcione con ruedas, hoy empieza la inspección vehicular y esto estará tres meses en vigencia. Pero por favor, le pido que no esperemos a última hora y a este tan llamado alargue de fechas cuando nos olvidamos hacer la inspección. Hoy día ya puede usted buscar uno de los puntos donde se hará esta inspección vehicular para que usted pueda tener ya ese certificado, la certificación correspondiente para que pueda transitar en nuestro departamento y también en el país. Y en fechas especiales, si hablamos de fechas especiales, una de ellas es de nuestra casa, esa casa que también nos acoge día a día. De 9 a 12 de la mañana nosotros salimos por Colosal. Sí, señores, Red Colosal está de cumpleaños mañana. Mañana vamos a tener un especial juntamente con todo lo que es periodismo de impacto y TV digital para celebrar estos 38 años de vida de la Red Colosal. Espere mañana este lindo, estaba leyendo hace un momento la historia de este medio de comunicación y realmente, ¿no? Cómo año tras año uno va armando una historia tan bonita como la que tiene Red Colosal. Y mañana usted la va a conocer con algunas imágenes inclusive de archivo. Vamos a presentar algo bonito desde ITV Digital, periodismo de impacto para Colosal. Y la información, como nos caracteriza, tiene que seguir. A principio del programa nosotros hablábamos sobre la petición de una segunda autopsia al cuerpo de David Ibáñez. No se dio esta segunda autopsia, pero sí hay un informe con respecto a la muerte de esta persona en base a la primera autopsia que se realizó. Vamos con el informe del fiscal de materia, el doctor Fernando Aragón. El arte detrás de la ciencia. Lo más rápido posible, esto quiero también que quede claro. Los estudios de empatología y toxicología forense no se cuentan aquí en la ciudad de Sucre. Estos los tienen que remitir a la ciudad de Santa Cruz, a la ciudad de Cochabamba, ya que ahí cuentan con los profesionales, al igual que con los equipos correspondientes para realizar esos estudios científicos. La presión de nuestros vecinos, doctor, ¿impulsa que puedan realizar un trabajo bien apresurado en este tema? Mire, el Ministerio Público se caracteriza por realizar los trabajos con celeridad. Entendemos el malestar de la familia, de la población, de los vecinos, del lugar en los cuales se han realizado marchas al respecto. Y sin embargo, tomando en cuenta de que prácticamente se han coordinado todas las labores y trabajos juntamente con los abogados de las víctimas para que puedan realizar, porque prácticamente la familia ha observado el protocolo de autopsia, para que puedan realizar las observaciones correspondientes de manera científica y se nos los haga llegar en el menor tiempo posible. Este acto se tenía que ya haber realizado desde el día sábado, pero sin embargo, hubo demora por parte de la abogada de la víctima y esta situación ha hecho que se retrase el tema de la ejecución de lo que es la autopsia complementaria. Doctor, después de haber hecho el examen en el mismo lugar donde se realiza el levantamiento del cadáver, ¿un informe criminal que ustedes hayan podido ya tener en el caso? No entendí su pregunta. O sea, más, ¿cuál es la observación? ¿Es el lugar mismo donde se ha realizado el levantamiento del cadáver? Bueno, eso… ¿Hay algún caso de prueba? Prácticamente se procede a realizar lo que es el levantamiento del cadáver, propiamente dicho, y prácticamente cuando se hace el trabajo con los policías asignados al caso, al igual que laboratorio y funciones policiales, es cabalmente hacer un rastriaje. Prácticamente cuando se ha realizado en el lugar del hecho, no se puede detectar a algún agente extraño. Y al igual que cuando se ha realizado en el barrio Alto Sucre, al lado del aeropuerto, cuando se ha podido observar el vehículo, o sea, prácticamente no hemos encontrado algo que llame la atención, puesto de que el vehículo se encontraba intacto, no se encontraba deschapado. Sin embargo, varios vecinos del lugar nos han indicado que en ese momento, días, horas antes del deceso del señor David, se encontraba mucha gente consumiendo bebidas alcohólicas, tanto en el vehículo del señor David Ibáñez como en el otro vehículo. En ese entendido, vemos de que existe en esta situación irregular y que… Muy buenos días a todos. Efectivamente, el día de ayer, domingo, 26 de septiembre, a horas 1 de la tarde, se ha realizado la autopsia complementaria que se ha realizado en el Hospital Santa Bárbara. En ese entendido, han intervenido peritos de Lidif, ha intervenido el perito particular de parte de la familia de la víctima, y se ha procedido a realizar lo que es la revisión externa del cuerpo, al igual que nuevamente hacer la apertura de las cavidades de la cabeza, tórax y abdomen. A nivel externo, no se ha podido detectar algún signo de violencia, no se ha podido detectar hematomas, lesiones, y a nivel interno, tampoco se ha podido detectar tal situación. De igual manera, haciéndose la revisión, tanto del cuerpo interno como externamente, no se puede detectar signos de defensa. Sin embargo, el Ministerio Público, y como se ha manifestado y nos volvemos a ratificar, ha aperturado un caso por la presunta comisión del delito de homicidio, en contra de autor a autores, tomando en cuenta que aún se encuentran pendientes estudios complementarios, ya que al momento de hacer la autopsia y también la autopsia complementaria, se han tomado muestras de todas las partes del cuerpo para que las mismas sean procesadas. En ese entendido, se ha tomado muestras de morbitrio para poder determinar alcoholemia, se ha tomado muestras de sangre de cavidad cardíaca, se ha tomado contenido gástrico, orina, para poder determinar la presencia de drogas, opiáceos, somníferos o algún veneno, si es que existiese. De igual manera, se ha tomado muestras de lo que es el pulmón, a efectos de que el mismo se haga el estudio en patología, para descartar alguna enfermedad o para corroborar alguna enfermedad. Al igual que también se ha tomado muestras de vello público, se ha realizado también hisopados a nivel genital, para poder realizar estudios en piloscopía, al igual que en genética comparativa. Estos exámenes nos van a coadyuvar a poder ver la verdad material, diré la verdad histórica de los hechos y poder reconstruir de la manera más fiel lo que hubiese podido pasar con el difunto dirigente de la COT, el señor David Miguel Ibañez Tumir. ¿Se ratifica entonces la primera o por qué lo determinaron la primera? Sí, se ha ratificado prácticamente la causa de muerte. Pero eso sí, como estábamos indicando, prácticamente los estudios son necesarios para descartar alguna posibilidad de alguna infección. Bueno, esperemos que este caso se esclarezca, ya que extraoficial nosotros tenemos el informe desde la Caja Petrolera de que el señor David Ibañez, horas antes de su fallecimiento, se encontraba excelentemente bien de salud. Él, bueno, trabajaba en aquel nosocomio y la gente que lo vio día antes, horas antes de su fallecimiento, dan fe de que él se encontraba muy bien y había sido una persona muy sana, además. Una persona que decían que no bebía, que no fumaba y que, estando en sus labores de trabajo, obviamente no podía estar con esta enfermedad que a varios nos ha dado y le estamos hablando de este COVID-19. Esperemos que pronto la justicia haga justicia y se pueda esclarecer este hecho en nuestra ciudad. Pero también seguimos con el tema judicial. También es importante esto de la reforma de nuestra justicia, valga la redundancia, se viene trabajando en diferentes tribunales de justicia del país en la elaboración de la ansiada, sí, de la ansiada reforma de la justicia. Tenemos las palabras de Esteban Miranda, decano tribunal de justicia. Sí, está trabajando el órgano judicial sobre la base de las sugerencias, las propuestas que ha hecho el Ministerio de Justicia. Se han hecho trabajos importantes en los distintos departamentos, en los tribunales departamentales, conjuntamente los vocales y la participación de los jueces, para que desde ahí también se pueda hacer una propuesta. Se va a realizar seguramente una sistematización, luego de recibir las sugerencias del Ministerio de Justicia, de recibir las sugerencias de los diferentes tribunales departamentales. Y me imagino que los tribunales con la experiencia que tenemos, el Tribunal Supremo, los tribunales departamentales, los jueces, yo estoy seguro que van a tener el Ministerio de Justicia buenos insumos. Y al tiempo también se están haciendo las consultas con otros sectores de la sociedad, institucionales como sectores sociales. Entonces creo que con eso el Ministerio de Justicia va a tener los insumos para hacer la propuesta bien estructurada, de manera que además sea participativa. Sin embargo, ya hay otras propuestas, por ejemplo, del Ejecutivo, en el sentido de que la elección, la designación del director de la Escuela de Jueces, de la DAF, sea a través de la Asamblea Legislativa, propuesta del presidente de Panamá. Sí, mire, he tomado conocimiento, precisamente a través de ustedes, el conocimiento de esa propuesta. A mí, antes de emitir una opinión, me gustaría estar en contexto, las razones, los fundamentos por los que el órgano ejecutivo ha propuesto, y una vez que se haga nuestro conocimiento, seguramente haremos conocer también nuestra opinión respecto a esas propuestas y a otras también. ¿Cuál es el criterio suyo, sin embargo, de cambio? Tal como está en la norma, como está en la 025, en la ley de organización judicial, hasta ahora, tanto el director de la DAF como el director de la Escuela de Jueces son designados por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero yo, en este momento, no podría emitir una opinión sin tener el fundamento, leer el fundamento, por las razones por las que el Ejecutivo está proponiendo, siempre es bueno analizarlo y luego emitir una opinión, porque a priori uno puede decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, creo que eso no es responsable. Sin embargo, ¿es conveniente que el tema de la instancia...? Sí, lo analizaremos, sí, lo analizaremos, cuál es el contexto, se ha dicho también a través de los medios. Y para cerrar el ámbito judicial, no podíamos dejar de lado nuestro departamento. Y bueno, autoridades departamentales de justicia vienen realizando distintas visitas a carceletas de nuestro departamento. Tenemos el informe del presidente tribunal departamental, el doctor Iván Sandoval. ¿Se ha concluido lo que son las visitas a las carceletas de provincias? ¿Qué observaciones? ¿Cuál es la preocupación que se tiene en la visita que se ha hecho a Camargo? Sí, en lo que se refiere a visita de cárcel en provincias, hemos concluido, sábado pasado, en la localidad de Camargo, donde algo así como unos 34 o 35 detenidos entre privados de libertad por detención preventiva y con condena, hubo seis internos de quienes hemos recibido su queja y fundamentalmente son aquellos que están ya con condena ejecutoriada, que al margen de mostrar su observación, porque son inocentes y todo ello, pero hay que entender que ha seguido todo un proceso, desde la detención preventiva hasta la sentencia y ejecutoriada, además, y en lo demás, también el reclamo está orientado a conocer los beneficios que la ley otorga a los condenados, a los que se hallan con condena ejecutoriada, beneficios de extramuro, libertad condicional y en otros casos detención domiciliaria, pero para ello tienen que cumplir con ciertos requisitos, como las dos terceras partes, las dos quintas partes de tiempo por privación de libertad, y ello ha conllevado en todo caso a orientarles todavía el tiempo que deben aguardar para ser beneficiarios de lo que la ley les otorga. Doctor, una de las observaciones en las otras carceletas era la falta de abogados de defensa pública, infraestructura, ¿también se ha denotado esto? Sí, como lo fue también en Tarabuco y en las carceletas de Monteagudo, lo propio ocurrió con Camargo, la falta de presencia de la defensa pública, que por falta de recursos económicos no pueden constituirse lamentablemente en esos lugares, pero sí la orientación la se están brindando vía teléfono celular, aunque no siempre es lo mismo, pero los jueces deben nombrar defensores de oficio en cada uno de ellos. ¿Infraestructura? La infraestructura es preocupante, igual en cada uno de ellos, en Camargo, por ejemplo, se tiene una de las paredes, o dos de las paredes, un muro perimetral, prácticamente ellas de caña hueca, ¿no? Y no va a dar ninguna seguridad. Esperemos. Y algo que vamos a rescatar de esta última nota es cierto, ¿no? Es preocupante el hacinamiento o la falta de espacio, no solamente en las carceletas que tenemos en el departamento, en distintos lugares del departamento, sin ir lejos, Final Bolívar, el penal de San Roque, realmente la calidad de vida que tienen ahí los privados de libertad no es la mejor, es cierto. Ellos están cumpliendo una condena por algún delito que hayan cometido, pero me imagino que como seres humanos no se debería, perdón que maneje este término, meter uno sobre otro. Entonces, eso sí, es un tema que hay que poder estudiarlo y poder también, ¿de qué manera pueden reformular la cantidad y la forma de cómo van a estar estos presos para que también ellos puedan tener libertad dentro de las celdas para desarrollar también varias actividades que ellos tienen dentro de las carceletas y también de nuestra cárcel de San Roque? Vamos a dejar de lado todo lo que es lo judicial y hemos dado un pantallazo general a todo lo que concierne a esta justicia que hoy por hoy está tan injusta. Nos vamos a algo preocupante para los padres de familia y esto lo charlábamos hace un momento, la enseñanza. Estamos hablando de la educación. Estamos a tres meses ya de cerrar este año 2021. Para muchos va a ser difícil el ingreso a las universidades. Para otros va a ser fácil el hecho de haber pasado de curso porque con las plataformas que hoy por hoy tienen nuestros niños, el hecho de presentar una tarea ya les da la validez de tener una buena nota. O sea, es un tema muy preocupante para los padres de familia y digo, para los bachilleres sobre todo, ¿qué clase de profesionales van a formarse teniendo dos años en contra? 2020 y 2021 de pandemia tienen dos años en contra. Estos muchachitos que van a ingresar a la universidad y van a ser nuestros futuros profesionales, aquellos que van a en algún momento manejar nuestro país. Bueno, es realmente preocupante. Y sobre esto nos habla el Ejecutivo del Magisterio Urbano, Rodrigo Echalar. Esta nota, usted como ya sabe, siempre tenemos la primicia de la mano de nuestro compañero de trabajo, Marco Daza. A ver, escuchemos qué nos dice y qué es lo que esperamos para estos últimos tres meses. Bien, estamos con Rodrigo Echalar, también es miembro de la Central Obrera, pero obviamente relacionado al Magisterio. La educación de más o menos, tenemos ya poco mes trimestralmente, ya termina esta gestión. ¿Cómo podemos evaluar esto? Bueno, sí, muy buenos días a todos. En realidad, en el tema educativo estamos viviendo una catástrofe, ¿no? No hay un plan de contingencia serio de parte del gobierno, no hay una inversión de presupuesto para dar las condiciones para las diferentes modalidades, y esto ha generado que haya una constante improvisación, un constante ceder a diversas presiones que ha habido. Por ejemplo, cuando hay una tasa elevada de la pandemia, no queda otra que recurrir a la educación a distancia, pero sin las condiciones materiales de internet, de equipos, eso significa negar ese derecho a muchos estudiantes. Cuando pasa la ola alta, los padres de familia presionan para la vuelta a clases semipresenciales o presenciales, pero también sin que existan condiciones de bioseguridad. Muchos papás mismos no mandan a sus hijos, entonces está viviéndose una situación caótica, ¿no? A esto hay que sumar que las decisiones del gobierno en el tema pedagógico son, pues, también a contrarruta, ¿no? En esta época en que necesitamos más tiempo para poder desarrollar contenidos fundamentales para que los estudiantes se preparen para la siguiente gestión, bueno, el gobierno ha decidido mantener viva su ley 070 y llenar el currículum con temas totalmente inservibles e irrelevantes, y que en muchas casas tienen hasta un marcado carácter político. ¿Pero ahora qué hacemos como profesores? Bueno, nosotros como magisterio creemos que sin nuestro trabajo no se hubiese podido sacar adelante nada, ni siquiera un poco un ápice del tema educativo, porque los maestros están poniendo, pues, el pecho, incluso se están haciendo cargo en muchos casos del gasto de las condiciones de bioseguridad o de contactarse con los estudiantes ante la negligencia del gobierno, ¿no? Nosotros como magisterio hemos propuesto muchos elementos para el desarrollo de las actividades, lo hemos hecho en el sexto encuentro pedagógico, pero lamentablemente el ministerio ha hecho oídos sordos, ¿no? Se ha propuesto un currículum de contingencia, por ejemplo, con la priorización de temas correspondientes, que ha sido ignorado, se ha propuesto también la inversión de presupuesto para el tema de ítems y para dar condiciones que el gobierno tampoco ha cumplido, porque el gobierno se ha desarrollado una política de descentralización de la educación, de municipalización de la educación, y los municipios que no tienen solvencia económica no cumplen con esto y le transfieren al padre de familia finalmente, ¿no?, el gasto. No, y ese es otro tema. A ver, entre otras cosas, como central obrera, ¿ustedes han analizado la nueva ley que se quiere incorporar? ¿Esto de ganancias ilícitas, de lucha contra la corrupción y el terrorismo? Bueno, en realidad no hemos analizado en el comité ejecutivo, seguramente lo vamos a hacer esta semana, pero ya antes habíamos sacado una posición clara, ¿no?, de que el gobierno está desarrollando una política de persecución y de criminalización de la protesta. Y sabemos que estos elementos nuevos que está sacando lo está usando de forma demagógica, diciendo que quiere, pues, perseguir la corrupción, ¿no?, pero en realidad sabemos que lo va a usar como un arma contra cualquiera que ose movilizarse en su contra, ¿no? El gobierno está preparando el terreno para eso y ya se está viendo cómo está desarrollando esta política en los ataques que está haciendo, por ejemplo, a los cocaleros de los yungas o en el pasado cuando ha intentado aplicar el código penal. Entonces, esa política represiva del gobierno está mostrando su orfandad de apoyo popular y por eso tiene que recurrir a las fuerzas represivas y a la justicia. Como trabajadores, ¿cuándo van a sacar un pronunciamiento? Bueno, nosotros ya nos hemos pronunciado contra esta política del gobierno, hemos sacado ya muchas, incluso, marchas. Cuando se había convocado a maestros en Potosí, por ejemplo, hemos movilizado y hemos sacado también un pliego petitorio en el que está incorporado el rechazo a esta política represiva y de criminalización de la protesta, ¿no? Entonces, como trabajadores, vamos a seguir planteando. El día martes tenemos un ampliado donde vamos a analizar, sí, un ampliado a las 6 de la tarde, donde vamos a analizar este y otros aspectos también para que los trabajadores estén organizados, estén atentos a defenderse ante cualquier arremetida por parte del Estado. Gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. Finalizando con esa nota, se dice, ¿qué pasará? ¿qué misterios habrá? Solo quedan tres meses y, lastimosamente, entre ese tire y afloje de la gente que maneja la educación, los únicos perjudicados, más allá de quienes manejan, también se vino encima de los chicos el tema del COVID-19. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ya solamente tres meses para que cerremos la gestión escolar 2021. Y también un dolor de cabeza y una preocupación para todo un departamento es el POA 2022. Hasta ayer nuevamente se tenía la opción de poder reformular, corregir, ir, borrar algunos puntos en los cuales ya se viene tratando hace días atrás. Estamos hablando de que si este POA, este plan operativo anual, no se lleva a cabo como debería para beneficio de nuestro departamento, nos vamos a quedar sin plata. Así es, nos vamos a quedar sin platita. O tal vez sí nos van a dar algo, pero ese algo no nos va a permitir crecer como departamento un poquito más el año que viene. Pero bueno, en conferencia de prensa, la gobernación responsabiliza al 100% a la Asamblea por la no aprobación del POA 2022. Como les decía, esto tendría una gran repercusión económica para nuestro departamento. Nos da un informe Maguibe Rosales, secretario general de la gobernación. Así, tres semanas atrás, hemos remitido a la Asamblea Departamental del POA 2022, un POA que refleja una visión de austeridad, de reactivación económica para nuestro departamento. Pero lamentable que hasta hoy día no se ha aprobado el POA. Y por eso queremos advertir a lo que es la Asamblea, si hay algún perjuicio, alguna consecuencia en base a que no se ha aprobado el POA, va a ser responsabilidad de la Asamblea. Porque nosotros ya hemos complementado todas las observaciones que han realizado desde la Asamblea. Pero lamentable hasta este día que no se haya aprobado el POA, porque el POA hemos ajustado lo que es la economía, quitando muchos privilegios de los funcionarios que percibían anteriormente. Como decir, hemos generado nosotros una gobernación con una deuda de más de 1.340 millones de bolivianos. Hemos percibido con menos de 60% nuestro techo presupuestario. Hemos quitado lo que es privilegios a los funcionarios que tenían créditos en sus celulares más de 400 bolivianos. Hemos quitado los viáticos. Hemos rebajado los sueldos desde Gobernación hasta el último funcionario. Y no es justo que no se haya aprobado el POA. Por eso nosotros pedimos a la Asamblea que puedan apoyarnos en este POA que refleja austeridad para nuestro departamento, que refleja reactivación económica. ¿Por qué refleja lo que es la reactivación económica? Porque hemos incorporado en este POA de 2022 4 millones de bolivianos para reactivar la economía que va a ir a generar empleo, a generar empleo de emergencia, a generar lo que es inversión para los micro pequeños empresarios, para los gremialistas, para los transportistas que vamos a dar un crédito con menos de 5% a través de un programa, a través de un banco privado. Todas las observaciones. Hemos visto las observaciones que tenían sin ningún fundamento. No hay fundamento jurídico, no hay fundamento técnico, solamente argumentan que ellos no conocían el POA, que no han sido partícipes de su elaboración. Creo que no es justificativo técnico esa situación. Por eso pedimos que los asambleístas se sumen al POA de austeridad. Pedimos que ellos también se debajen los sueldos, si realmente quieren a nuestro departamento. Y lo que veníamos hablando con Marco cuando nos hizo esa visita rapidita, hoy por la mañana, cuando solamente se ven los beneficios personales, ya sea en una institución pública, privada y demás, peor aún en la gobernación, ¿por qué tenemos que seguir esa línea de tener que ver los beneficios personales políticos? Estamos perdiendo plata. No se trata de un dinerito que vamos a recibir por bono. Se trata de un dinero que nuestra gobernación tendría que lucharla y más aún tendría que incrementar este dinero para que de una vez Sucre, Chukisaca, pueda crecer. Perdón que diga esto con el respeto que se merece la gente que sí trabaja. ¿Por qué hay gente que sí trabaja dentro de la gobernación? Este departamento, Chukisaca, Sucre, se maneja gracias a las pequeñas empresas que todavía están vivas, más allá de la pandemia y demás. Porque si esperaríamos que realmente se nos dé lo que realmente necesita nuestro departamento, Sucre estaría más aún postergada de lo que ya está. Es hora de quitarse el color político en el momento de sentarse en una mesa de diálogo y dejar de lado, como le decía, esos intereses políticos y tener que recibir órdenes de alguien y perjudicar a un departamento, al desarrollo de un departamento. Ahí se lo dejo de, como siempre le digo, ahí se lo dejo para que usted lo pueda pensar. Y también para que usted pueda pensar, se lo dejo que estamos llegando a las 10.53, 10.53 de la mañana y me encantaría yo al momento de irme nuevamente a casa ver esas banderas hermosas que tenemos como símbolos patrios, la rojo, amarillo y verde. Y también esa bandera blanca con rojo que nos acoge a tantos en ese departamento. Ya que no hay mucho que se le pueda regalar en la fundación a nuestro departamento, por lo menos el civismo, lo mantendremos, les enseñaremos a nuestros hijos a que el civismo y lo que decía Marco a inicio, que la libertad no tiene precio. Y es una forma de demostrar, ¿no? Sacar su bandera rojo, amarillo y verde y sacar la bandera roja, esa banderita, esos colores rojitos, ese blanco, tarea para hoy al mediodía, señora, que usted está trabajando, o señor que me esté escuchando desde la aplicación y dice, uy, yo me olvidé. Tiene razón, Mariana. Hoy al mediodía, antes del almuerzo, vaya y coloque la bandera. Que eso hace que realmente, digamos, somos chukizaqueños. De nacimiento y de corazón. Ahí tiene dos tareas que le estoy dejando para ahora. Y también lo que le voy a dejar en este momento es una pequeña cápsula para que ustedes recuerden que mañana, 29 de septiembre, Fundación de Chuquisaca y TV Digital, Periodismo de Impacto, los saluda de esta manera. El profesor historiador Juan Sárate nos cuenta dónde estaba Gonzalo Pizarro y dónde estábamos asentados los charcas, dónde fue el lugar que cumplió las expectativas de los españoles, lo veremos. Los charcas pertenecientes al grupo étnico Yampara estaban asentados precisamente en esta localidad, a la altura de los cerros y cacica churuqueya, la actual plaza Pedro Ansúres y la región de Guayapaxcha. En todo ese falderío estaban los indígenas charcas. Llegan los españoles, pensaban un enfrentamiento con los charcas, pero logran un acuerdo y finalmente se establecen pacíficamente en esta localidad. Pero la idea no era quedarse aquí. La idea de los españoles en general, en la conquista de toda la América, era buscar lugares donde haya oro, plata y diferentes riquezas. Con esa idea en la mente, Gonzalo Pizarro y apresuradamente establece un primer poblado en esta región. Este primer poblado pudo haber tenido características formales de una verdadera fundación o tal vez no. Estamos indicando que están ellos con la idea de conseguir minas de plata y están detrás de esa idea, detrás de riquezas. Sin embargo, encuentran un lugar, un lugar adecuado para una posible villa. Aclaremos que en ese momento no se fundaban ciudades, se fundaban villas que posteriormente adquirían la categoría de ciudades. Con ese grupo de españoles y los indígenas que venían detrás de él y los indios charcas organizan una fundación, un asentamiento español. Ese primer asentamiento español pudo tener o tal vez no las características de una verdadera fundación española. Una fundación española en ese momento tenía requisitos. Buscaban un lugar que tenga leña y agua. Y este lugar de Guayapacha evidentemente tenía un inmenso bosque de... ¿Detrás del cerro? ¿Dónde está ese bosque? En el falderío del cerro, lo que es Villa Charcas, lo que es la Zé Coleta, lo que es Santa Ana. En esa región había un interesante bosque de cedros. De ese bosque apenas queda uno. Queda uno en el... en la Zé Coleta, en el interior del convento de la Zé Coleta. Entonces encuentran agua. Agua, había una vertiente que venía de los dos cedros y encuentran un importante bosque de cedros. Deciden establecerse aquí. Para continuar, ojo, no les interesaba permanecer en esta localidad, sino continuar luego hacia las minas de Potosí y de Porco. Ese primer asentamiento español ocurre el 29 de septiembre de 1538. ¿Por qué el 29 de septiembre? Los españoles profundamente católicos siempre buscaban una fecha religiosamente significativa. El 29 de septiembre se recuerda a San Miguel, patrono de España. Y también quedó luego como patrono de esta ciudad. Ese primer asentamiento español pudo, decía, tener o no tener características de una fundación formal. Una fundación formal española en ese momento ¿cómo se realizaba? Ubicado en el espacio que tengan leña y agua, se procedía al desafío. El jefe del grupo español desenvainaba la espada y luego desafiaba a toda la gente para que se opongan o estén de acuerdo con el establecimiento español. Luego, se clavaba un poste como símbolo de superioridad. Posteriormente, se redactaba un acta. Se escribía un acta de fundación y se colocaba en el poste. Si había en el grupo un cura, se celebraba una misa. En este caso, no había ningún sacerdote y no se procedió a la celebración de esa misa. El 29 de septiembre pudo haber ocurrido esta situación. Formalmente o tal vez no. Pero de todos modos, históricamente está comprobado que el 29 de septiembre un grupo de españoles queda en un establecimiento, un asentamiento en esta localidad. Específicamente donde, y esto es bueno destacar, porque muchas veces la historia oficial nos hace repetir cosas no reales. En Guayapaxa, Guayapaxa es una quebrada que queda al fondo del guereo. Donde la calle o el camino ahora hace una curva. Antes había un puente de piedra. Esa región específicamente se llama Guayapaxa y allá se establecen los españoles a la cabeza de Gonzalo Pizazo. el 29 de septiembre de 1538. Destaco esta fecha, 29 de septiembre de 1538 y ojo a la cabeza de Gonzalo Pizazo. No pudo ser Pedro Ansures Marqués del Campo Sedondo. ¿Por qué no? Porque históricamente está comprobado que Pedro Ansures en ese momento estaba en busca de esa leyenda del dorado. Una supuesta ciudad, localidad, hecha de oro, empedrada con plata y como aquello despertó la codicia de los españoles, fueron en busca de esa leyenda, de esa idea. agradecer infinitamente al profesor Juan Zárate quien nos contó dónde estaba Gonzalo Pizazo durante la lucha y dónde se encontraron, dónde asentaron los charlas. ITV Digital El arte detrás de la ciencia 483 años de grandeza, fundación de la Villa de La Plata, 29 de septiembre de 1538, Gonzalo Pizarro se asiente en las faldas de los cerros Cicacica y Churuquilla, en el sector de Guayapaxa, una antigua población indígena de los charcas, en un valle cubierto por bosques de cedro, se funda la Villa de La Plata, 483 años de vida. ¡Felicidades, Villa de La Plata! Hoy Sucre, capital de Bolivia. ITV Digital El arte detrás de la ciencia. Cotez Limitada 71 años de historia 71 años con nuestra gente nos renovamos permanentemente para ofrecerte la mejor calidad con servicios que responden a moderna tecnología Telefonía, Internet y Televisión por Cable ahora son servicios actualizados y renovados Telefonía Digital Internet por Fibra Óptica y Televisión Digital HD para mantenerte conectado al mundo con la mejor velocidad y la mejor calidad Cotez al servicio de nuestra gente 71 años de historia Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT El pasado de nuestro departamento es triste y doloroso porque se despilfarró el dinero y existieron diversos casos de corrupción Chuquisaca heredó una deuda de 1.340 millones de bolivianos y una reducción del 60% de sus ingresos por eso se decidió firmemente comenzar a hacer una realidad los cambios que la gente está esperando y por los cuales votó presentamos el POA 2022 con él se redujo salarios gastos fusión de secretarías con el fin de iniciar un proceso de austeridad y ahorrar más recursos para destinarlos en la reactivación del empleo Chuquisaca necesita reactivar su economía vencer la pandemia luchar por la salud por eso necesitamos priorizar debemos ajustarnos el cinturón para poder invertir y gastar solo en la prioritaria gobernación de Chuquisaca nada es más fuerte que el amor de una madre porque sabe que lleva en sus brazos el futuro que ella construye día a día nada es más fuerte que la voluntad inquebrantable de ese maestro albañil que se levanta cuando otros regresan a dormir porque lleva en sus espaldas a su familia y a muchas cada vez que elige lo mejor nada es más fuerte que la unión de mi gente que se mezcla como nobles materiales para nunca dejar de crecer nada es más fuerte que la fe como la de nuestros trabajadores que movieron montañas montañas de cemento nada es más fuerte unidos por la fuerza de un pueblo unidos por Francesa Cemento Francesa protagonistas del desarrollo de Bolivia estás buscando la mejor carne y el mejor precio pero además productos de calidad no busques más nosotros te ofrecemos jamón cocido rica carne de primera calidad pasta de hígado acompañado de pan o galleta para sus bocaditos en todo momento friambre criollo mortadela con picante fresco y suave pero con el toque picante chorizo parrillero precocido o españoles listos para la parrilla enrollado de cerdo sabor que acompaña costillas ahumadas para el almuerzo dominguero en familia salchicha viena sabor y calidad a precios económicos pedidos al 64 3 64 24 o al celular 72 89 0 7 64 pídelo en los mercados supermercados friales y tiendas de barrio embutidos paladín lo que pide el paladar le damos la bienvenida a la nueva era en cirugía plástica de la mano del doctor Ignacio Tapia Vargas la clínica Basar Lipo un referente en cirugía plástica para Bolivia contamos con la última tecnología en equipos de quirófano y fisioterapia salas confortables para el descanso post-operatorio y consultorios externos para la evaluación de nuestras cirugías y procedimientos tales como cirugía nasal cirugía masculina cirugía mamaria cirugía reconstructiva cirugía de reasignación genital medicina estética restauración capilar feminización y masculinización cirugía para quemaduras rejuvenecimiento abdominal rejuvenecimiento facial cirugía de glúteos lipoescultura rinoplastía otoplastía veslaroplastía todo esto en un solo lugar Basar Lipo en Sucre calle Colón 526 frente a la facultad de medicina y a manos al 7612 3237 www.clinicabasar.com Basar Lipo el arte detrás de la ciencia ahora puedes bajar nuestra aplicación ITV digital ingresa a Play Store identifica nuestro logo y haz clic y tendrás 24 horas de televisión digital la mejor programación arte cultura ciencia medicina deportes y las noticias ITV digital el primer canal online en Sucre si por tan solo 100 bolivianos llévate la casa de tus sueños si 100 bolivianos casa de 4 plantas a 9 cuadras de plaza 25 de mayo en calle asfaltada servicios básicos completos sorteo con salida forzosa este 30 de octubre además de premios adicionales puntos de venta por toda la ciudad el dinero recaudado es para la compra de la planta de oxígeno que tanta falta le hace a nuestra ciudad campaña oxígeno por la vida súmate ITV alerta 75 45 20 94 si usted quiere denunciar hechos irregulares corrupción injusticias malos tratos accidentes denuncie en ITV alerta 75 45 20 94 denuncie ahora estamos a su servicio ITV alerta 75 45 20 94 totalmente confidencial estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra ciudad concluimos los trabajos de mejoramiento del circuito de conducción La Laguna en el distrito 5 en su primera etapa cuenta con señalización de tránsito y alumbrado público para que la población aprenda a manejar de manera segura este es un circuito para que todas las personas que están queriendo aprender a conducir un vehículo aquí van a tener la señalización van a tener todos los aspectos correspondientes gobierno autónomo municipal su cristianita su cristianita su cristianita la señalización en la señalización de la señalización muy Echoes y Instead, hablamos de nuevo en la señalización de la señalización Hola, soy el doctor cuidadoso de la Asamblea Legislativa Departamental de Chukisaca. Sabemos que el coronavirus te tiene muy preocupado. Por eso es importante aplicarte la vacuna. ¡Vacunate ya! Y por eso hemos sancionado la Ley 454, Ley de Incentivo a la Aplicación de la Vacuna. Los cuatro municipios que logren más del 90% de inmunización serán premiados con un millón de bolivianos, que se entregarán a los cuatro municipios ganadores. Asamblea Legislativa Departamental de Chukisaca. Legislando para el pueblo. El Hospital Monseñor Jesús Pérez, cuidando su salud, pone a su servicio Medicina General y Emergencias las 24 horas del día. Además ofrece atención en las siguientes especialidades. Ophthalmología, cardiología, medicina interna, ginecología, pediatría, traumatología, cirugía y gastroenterología. Además de servicios de diagnóstico como ser laboratorio, rayos X, electrocardiograma, ecografía, endoscopía, colonoscopía, epirometría, holter y fisioterapia. Servicio de ambulancia las 24 horas del día. Estamos ubicados en Calle Calvo número 381, teléfono de consulta 64-225-24 o 64-377-77. Hospital Monseñor Jesús Pérez, un servicio con calidad y calidad. Laboratorio de análisis clínico San Simón. Aceleramos la calidad, exactitud y veracidad de sus resultados. Realiza exámenes de hematología, química sanguínea, serologías, hormonas, marcadores tumorales, electrolitos, pruebas por nepelometría, pruebas de paternidad, uroanálisis, microbiología, papa Nicolau. Pruebas para COVID-19 por inmunofluorescencia. Elisa, pruebas rápidas, entrega de resultados en el día. Contamos con ambientes amplios, equipos de última tecnología, personal altamente capacitado. Toma de muestra a domicilio. Nos encontramos en la calle Olañita 405, esquina René Moreno. Teléfono, 64-14-269. Celular y WhatsApp al 73-46-38-86. Laboratorio de análisis clínico San Simón. Pensando en su comodidad, ponemos a disposición la aplicación móvil Elapas, donde podrá conocer, consulta de deudas, trámites y envío de lecturas. Desde Play Store, en su celular, descargue la aplicación Elapas. Regístrese con una cuenta Gmail para acceder al servicio Mis Medidores. Para saber sobre deudas pendientes, facturas pagadas, envío de lecturas, debe introducir el código de usuario y número de cuenta que se encuentra en la factura y aviso pro forma. En la aplicación, también encontrará consulta y guía de trámites, comunicados, puntos de cobranza y teléfonos de contacto. Cuidar el agua es una responsabilidad de todos. Esta entidad es regular y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Sanimiento Básico. Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos. Por ello, creamos un jardín infantil para el cuidado de tu niño. En un ambiente totalmente familiar y seguro, con estimulación temprana para la lectura y escritura. Desarrollo infantil, asesoramiento nutricional y personal de trabajo calificado. Atención de 7 a.m. a 18.30 p.m. de lunes a viernes. Guarderías, sueñitos mágicos en el centro de la ciudad. ¡Gracias! ITV Digital El arte detrás de la ciencia Retornamos, sí, sí, retornamos con más información. Después de todo, todo lo que hemos ofrecido hasta el momento, cuando son las 11 y 16 de la mañana, vamos a seguir, obviamente vamos a seguir y vamos a hacer un pequeño paréntesis y nos vamos a ir al ámbito internacional. Este domingo por la tarde, en Brasil, en Sao Pablo, algo jamás antes visto, una tormenta de arena, de tierra, una mezcla en la cual los habitantes se asombraron y obviamente hubo el susto de toda la gente de este lugar. Vamos, por favor, con estas imágenes. Vamos, por favor, con estas imágenes. ¿Y qué área de la ciudad? Vamos, por favor, con estas imágenes. ¿Y qué área de la ciudad? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 y cerramos el video. Gracias. 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 Chiquisaca. Gracias. ¿Por qué. se dice que se dice que Pedro se dice que Pedro Ansures fue el fundador de la Villa de la Plata, ahora Sucre? ¿Por qué? Todo esto nos cuenta el profesor historiador Juan Sara. Entonces destacar que el fundador en 1538 no pudo ser Pedro Ansures Marqués de Campos de Dondo. No estaba en esta parte de la Villa. ¿Dónde estaba? Estaba muy al oriente en busca de esa leyenda, de esa idea de El Dorado. Repito, una ciudad supuestamente donde abundaba el oro, abundaba la plata. Muy lejos de esta localidad, en el oriente actual de Bolivia, entre Beni y Santa Cruz. ¿Diga Azucre, Chiquisaca, Pedro Ansures? Ya. Hemos indicado que esta es la primera etapa de la fundación. Hemos destacado que la fundación es todo un proceso que empieza en 1539 y termina en 1540. La primera parte está dicha. Viene Gonzalo Pizarro, se establece, tal vez hubo una fundación formal, tal vez no hubo una fundación formal, pero históricamente está comprobado que él se establece el 29 de septiembre en la región de Guayapacha de 1538. Bien. ¿Para dónde estaba Pedro Ansures? Hemos indicado que Pedro Ansures... ¿Pero de Azucre o no hubiera? Posteriormente. Indicaremos posteriormente qué pasa con Pedro Ansures. En ese momento, nuevamente destacar, Pedro Ansures estaba en el oriente actual de Bolivia en busca de esa idea, de esa leyenda, de El Dorado, una ciudad de oro, empedrada en plata, en fin. Destacar nuevamente, esta ciudad con el nombre de Villa de la Plata se fundó, tuvo una fundación española el 29 de septiembre de 1538 a la cabeza de Gonzalo Pizarro. ¿Por qué la historia oficial no menciona a la figura o el nombre de Gonzalo Pizarro? No olvidemos que hubo una discordia, un enfrentamiento entre españoles, unos que estaban en un bando y otros en otro bando, pelearon entre sí y a la cabeza de bandos de verde estaba Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro en contra del rey de España. Y este es el motivo por el que la historia oficial no hace mención o no hacía mención del nombre de Gonzalo Pizarro. Quisieron nombrar, quisieron borrar el nombre de Gonzalo Pizarro de todo evento histórico. Gonzalo Pizarro en ese enfrentamiento, el enfrentamiento es desotado junto con varios de sus seguidores. Varios de sus seguidores son capturados, son ajusticiados, le sacan la cabeza. Y como recuerdo de aquello en el escudo de Chuquisaca o de Sucre, tenemos el escudo con 10 cabezas alrededor. Son los de verdes seguidores de Gonzalo Pizarro que perdieron de esa manera las cabezas. Y colocaron en el escudo los españoles, no olvidemos que el escudo y la bandera tiene simbología española. Entonces colocaron como símbolo de escarmiento, o te portas bien o te saco la cabeza. Evidentemente hay ese esor histórico. Yo repito, Gonzalo Pizarro es el fundador o el jefe del bando español ese 29 de septiembre para esa fundación formal o no formal, pero a la cabeza de Gonzalo Pizarro. ¿Y qué pasa con Pedro Ansures? Se encontraba en el oriente en busca de esa leyenda, repito, de El Dorado. Una supuesta ciudad hecha en oro, empedrada en plata, en fin. En 1538 no estaba en esta parte de la América. Históricamente comprobado, históricamente verificado. Despejando nuestras dudas, gracias al profesor Juan Zarate, nos comentó dónde se encontraba. Y TV Digital. El arte detrás de la ciencia. Visión. 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 Independiente Petrolero, mi equipo de corazón Independiente Petrolero, mi equipo de corazón Con su fuerza y gallantía, ha de vencer al rival Con su fuerza y gallantía, ha de vencer al rival Son los colores rojo y blanco que llevo en mi corazón Son los colores rojo y blanco que llevo en mi corazón Por mi tierra y mi región, independiente campeón Por Cristiano, sin embargo, aquí atención, se viene independiente, independiente, independiente ¡Gol! 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 Estar en el costado, pero no se picó Que había un defensor cruzando Y ahora, acción al otro lado El que no la hace, las padres dirán mucho Se está Alejandro, está Bejarano El busque a pie ¡Gol! 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 ¡Gol de independiente, petrolero! ¡Gol! 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 Con toda la alegría, con toda la energía Por supuesto, muy motivados porque el INDE nos trae buenos resultados Tanto de visitante como en casa Hacemos respetar la localía Y ayer no fue la excepción Vencimos 3 a 0 Goleó, ganó y gustó el INDE frente a Aurora de Cochabamba 3 a 0 para el INDE Así que realmente estamos ahora segundos en la tabla de posiciones Mariana ¡Corta! Por fin el Tigre ya no es segundo Dejó de ser segundo el Tigre, como acostumbraba Ya no es el favorito El INDE está ahí nomás De poder salir A un punto de Olves Reddy A un punto Estamos en el podio, de hecho, ¿no? Primer, segundo, tercer lugar El Tigre está en tercer lugar Lo desplazamos Y bueno, Olves Reddy con un puntito nos lleva Estamos ahí, hay que seguir peleando Quedan 9 partidos, Mariana Tenemos, tenemos todavía bastante tiempo Para poder estar en el primer lugar Y liderar este campeonato Un equipo muy compacto De la mano del loco Robledo El INDE sin duda alguna Está pasando por un buen momento Nadie daba un centavo al inicio, Mariana La dirigencia no invirtió mucho Decían que realmente se estaban equivocando Que vamos a descender Que este equipo no era para competir Para pelear los primeros lugares Ojalá ganemos una Copa Sudamericana Ocupemos el séptimo, octavo lugar, decían Pero ahora mire, Mariana Realmente se nota el trabajo Tanto de la dirigencia Decía ya el dirigente Beto Rojas Que los jugadores están al día Sus salarios realmente No será muy alto Pero están al día Les pagan puntual Y eso es lo que motiva también a los jugadores Y por supuesto Están en ese propósito De ganar el título Y tenemos todas las opciones, Mariana Cada partido sin duda es una final Así que estamos ahí Sí, no, y fue realmente una alegría Ayer ver estos tres goles increíbles Para esto, por favor, Toño Tenemos que a la gente que no pudo asistir Al estadio, no por trabajo Porque el horario no acompañó mucho Sin duda Para que se pueda estar en el Estadion Patria Pero sí, nosotros tenemos el resumen de todos los goles Así es Tres golazos Por cuestiones de televisación Se ha programado ayer No es que el INDE quiere jugar O el equipo rival le impone Simplemente la Federación Boliviana Hace el sorteo Con la transmisora Tigo En este caso Le sorteó Para que juegue ayer A las cinco y cuarto de la tarde Un día laboral Lunes El horario no es el óptimo también Lo ideal habría sido A las siete, ocho de la noche Uno después del trabajo va Se compra la entradita Con la familia Con el enamorado Con quien sea Pero vamos a apoyar al INDE No fue el caso Pero igual Los fanáticos Los fieles hinchas Se dieron modos para ir Unos decían que se escaparon del trabajo Otros pidieron permiso Y bueno Tantas situaciones que se dan Pero hay que estar ahí En el Estadio Patria No hay pretextos Dicen los hinchas Acerimos para apoyar al INDE Ya lo decías Vamos a ver El resumen de los goles Gracias a Tigo Sport El INDE 3 Aurora 0 En el marco de la fecha 21 Repasamos lo que ha dejado Este emprendimiento Entre el conjunto De Independiente Y Aurora Conjunto de Independiente Que vino de la racha larga Con victorias Tenía esta primera chance La habilitación Bueno La conexión habitual No entre Correa Hacia Martín Prost Aunque aquí aparecía primero El portero Del conjunto de Aurora Germán Montoya Otra chance A saque de falta Favorable al conjunto local Otra vez El paraguayo Cristal Cristaldo con el disparo El conjunto de Aurora Que carecía de sus dos centrales titulares Barbosa y Centeno Sus vendidos Aquí una ocasión más Martínez que lleva un gol En el torneo En el torneo Intentaba por el otro lado Esta carrera Y el disparo de Nicol Taboada Que no le podía dar dirección de portería A su disparo Iván Guayguata Que retornaba tras dos partidos De ausencia Intentaba sorprender Pero su disparo Iba al techo De la portería De Hélder Arauz Más para el conjunto De Independiente Buen control De Cristaldo Dentro del área El disparo El despeje En Guayguata Y el efecto Hace que caiga Peligrosamente Pero por detrás Del arco Después este rebote El balón Que le llega a Cristaldo En pila Guayguata Que no alcanza Tampoco Álvaro Rey Que llega a desviar Levemente Y ese desvío Suficiente Para que La estirada De Montoya No sea suficiente No sea Como para mandar El balón Por fuera Y de esa manera Cristaldo marcaba En partido consecutivo Su tercer gol Del torneo Y más importante Atrás El pelotazo Para Iván Guayguata Le pegó Guayguata Rebote En dos tiempos El de Arauz El matador En ataque Busca el segundo Está Cristaldo Está Cristaldo Atrás para Fros Corta como puede Otra vez Le pega Era Yesid Martínez Estar en el costado Pero no se fijó Que había un defensor Cruzando Y ahora Acción al otro lado El que no la hace La espada Y dirán mucho Se está Alejandro Está Vejerano Vejerano El busca a pie Prost Gol Este es un goleador Y apareció el otro El que no perdona Martín Prost Tras la jugada De Alejandro Vejerano La contra magnífica La contra magnífica Y el 2 a 0 Con el que el matador Supera Aurora Lo marcaste bien Y ahora El desvío Lo toma Lo coge bien Qué buena entrega Atención con esto Se viene el tercero La asistencia Larga Sin querer Por supuesto Anderson Rey Así llega Prost Danielson Balda Hernayo Macuina Tiene aquí Puede estar el cuarto Aquí está Danielson Balda No pudo ser en esta Martín Prost Pero lo cierto es que Creo que él se la saca A Godoy Fíjate Godoy llegaba Solo por detrás Y Prost Esa entrega de Balda No es la correcta Gran victoria del matador Del Inde Que nos permite soñar Con el título Antes estuvimos diciendo Sacaremos una Libertadores Una Sudamericana Nos contendremos con eso Pero no Ahora Nos permite soñar Aspirar A obtener el título De campeonato Que sería el primero En este caso Del Inde Porque el auto Toma en cuenta Que ha sido un liguero Ya tiene dos títulos A nivel nacional La liga en su momento El Inde Tiene que buscar Su primera estrella Así que Bueno Por ahí también Los de la U Nos bulinean Nos andan lanzando Ustedes no tienen Ni una estrella Ni siquiera el fútbol local Pueden ganar Así que En esta ocasión Pero no Están haciendo Un trabajo increíble Siempre Siempre digo Toño Hay que ponderar Siempre El trabajo De cada equipo Cuando resalta Ustedes saben Que yo no soy del Inde Pero siempre Uno tiene que resaltar esto ¿No? Y eso se ve en cancha Eso se ve Ayer Usted podía observar Los goles Que se hicieron Los tres goles Que dio el triunfo Independiente ayer Solamente se logra Con trabajo El equipo muy parejito Empezando desde el arco Hélder Araúz En la defensa Chiati Cuando en su momento Lo toca también Al Morochito Al Aca Y bueno Por los laterales Balda Además adelante En el medio campo Cristaldo El paraguayo Ayer fue la figura Ese primer golazo Que aperturó El marcador Realmente este paraguayo Nos está regalando Estos momentos Mágicos Para el Inde A todos los chiquisaqueños Capitalinos Y Mijaíl Avilés Sin duda alguna Este venezolano Boliviano Que merecía Dicen muchos Se están reclamando Ya la convocatoria A la selección boliviana Que a continuación Vamos a hablar De la lista de convocados Y también En el medio campo El Monqui Bejarano Por lateral izquierdo Realmente Como se escapa Como sube Lanza centros Toda la garra Y eso que ya es mayorcito Está promediando Los 38 años Si no tengo Si no me estoy equivocando El Monqui Bejarano Realmente está pasando Por un buen momento Como en su momento Pasó por la U de Sucre Así que ahora en el Inde Está haciendo un buen papel Y adelante Martín Prost Correa En el segundo tiempo Entra El paraguayo Juan Godoy Por la izquierda El Medina El Ratón Dicen Realmente Todo el equipo Está compacto Sea la banca Los titulares Hay equipo Realmente No creo Decía ayer Por ejemplo Los periodistas de Tigo No creo que el Inde Se baje Que pase algo Y se caiga Decían como los equipos chicos ¿No? Así que bueno Realmente el equipo Está muy sólido Y que sigan así Que mantengan la disciplina Como siempre Que estén concentrados Que no se distraigan Con nada Así que Fuerza el Inde El 17 De octubre Va a estar volviendo La primera división Mariana El Inde Va a jugar Frente a Palma Flor En Cochabamba Por la fecha Número 22 Pero antes La selección Va a tener que disputar Tres partidos Por eso Va a haber Ese receso Así es Ese parate Para que los equipos Sigan preparándose En este caso Dicen Los técnicos Los expertos Del fútbol Que no es bueno Este parate ¿No? Porque quita el ritmo Hay esa desconcentración Estaban enchufados Encendidos Y después de prácticamente Tres semanas Vamos a retornar Con el Inde Y bueno No sabemos en qué situación A veces puede pasar Una lesión Tantas dificultades ¿No? Pero bueno Deseamos que el Inde Se mantenga así En esa racha ganadora Peleando el título Junto al Westredi Junto al Tigre Y bueno Abajo también Se vienen otros equipos Persiguiendo Pero vamos a ver Los resultados Nos interesan también ¿Qué hicieron los rivales? Miren San José Lamentablemente San José Pierde y pierde Sea de visitante O en casa Se espera todavía El análisis De que Bueno La dirigencia ya ha manifestado Tiene un déficit terrible No hay dinero Para que el equipo Se sostenga Y además Por más que matemáticamente Todavía tenga opciones San José Mariana Lamentablemente Los quirquinchos Ya no están Para seguir compitiendo Pero Lo lamentable sea Puede ser que El equipo ya no Renuncie en este caso A la primera división Pero ya no podrá competir Va a quedar desafiliada De la Federación Boliviana De Fútbol Y al año Ni siquiera va a poder participar De la Copa Simón Bolívar Del fútbol local Allá en Oruro Así que sería lamentable Prácticamente estaría Desapareciendo el San José Y bueno Ojalá no pase eso Hagan todos los esfuerzos Por culminar Este campeonato Así sea Se lleven goleadas Pero bueno No quedarían desafiliados En este caso Mire Los otros resultados Nacional Potosí El clásico Potosí No Cuatro para Nacional Dos para Real Potosí Toma ya El equipo El equipo de la Churra Tarija Perdió de local Frente al Bolívar Mariana ¿Qué le parece este resultado? Me parece excelente Como buena bolivarista Ese 3 a 1 En algo nos beneficia De a poco el Bolívar Se está levantando ¿No? Tiene todavía opciones No lo podemos desahuciar Falta nueve fechas Como le digo Y el Tigre Con Always Ready Ya lo habíamos repasado Este resultado Nos conviene Al Inde le conviene Este resultado 1 a 1 Han empatado Always Con The Stronger Real Santa Cruz Realmente viene igual Haciendo buen papel 3 a 0 Ante Guavirá Y este resultado Que todos los capitalinos Los ucrenses Los chukisakeños Festejamos Anoche 3 a 0 Frente a Aurora De Cochabamba Oriente Petrolero Cayó también en casa Frente a Royal Party Bueno Los dos son de Santa Cruz Pero bueno Oriente se venía pintado Con Henry Baca Con Dairo Moreno Su arquero Quiñones Realmente es buenísimo Pero Oriente esta vez Perdió Y bueno mire Wilstermann Levanta cabeza En el anterior partido Recuerda Mariana Le dimos Le fuimos a ganar Al Wilstermann En su casa No mire esta vez Se levantó 5 a 0 Frente a Palma Flor El rival que vamos a visitar El 17 de Octubre Así que Son los resultados De la división profesional En la fecha 21 Vamos a ver La lista de goleadores Esto también nos interesa Mire quien está arriba Mariana Martín Prost Prost El argentino El jugador del Inde Este delantero Que no se cansa De hacer goles Y ojalá Que sea hasta el último partido Que convierta goles Que nos corone Como campeones Como campeones Mire 12 goles Para Martín Prost Darlene Reyes Darlene Reyes De Real Santa Cruz Siga con esa chispa Con ese fuego Con ese fuego De poder marcar Todos los goles Que se le puedan Atravesar Los rivales Los rivales Increíble Increíble A uno A uno Nada más a uno Del primer lugar De Stronger Tercero Con 43 puntos Dicen De Stronger Se cansó De estar en el segundo lugar Y bueno ahora pasa al tercero Ahora va a empezar a dañar Porque bueno El Tigre siempre ha perdido Los últimos campeonatos Ha quedado como segundo Y ahora Lo despojamos del segundo lugar Con 43 puntos A dos puntos del Tigre Royal Parix Se mete Mire a la pelea Mariana Tiene 41 puntos Bolívar también Está ascendiendo De a poco Tiene 37 Sí 37 puntos Va subiendo de a poquito Y Oriente Petrolero Con 35 puntos Así es Real Santa Cruz Bill Sterman Mire Ya Bueno Hasta el octavo lugar Hasta Palma Flor Todavía tienen Copa Sudamericana Los demás Ya están por participar O bueno solamente Por como se dice Por cumplir las fechas Por cumplir Falta todavía la pelea Va a ser hasta el último El tema de los premios Para la Copa Sudamericana Incluso Libertadores Hasta el tercer lugar Mariana Así que todavía Nada está dicho Pero ya En el último lugar Sin duda alguna Con mucha pena Por nuestros amigos Hinchas Ororeños Que tanta fanaticada Tiene en todo el país Tantos años de historia De Copas Sudamericanas Libertadores También títulos A nivel nacional Lamentablemente Está al borde Del descenso Si es que no renuncia Al campeonato Igual en tema deportivo Va a descender Porque miren Tiene menos 11 Menos 11 puntos Y eso sí Decía usted Toño Es cierto Esa historia Este equipo Mucha pena Del INDE Después se viene Hablaría sin duda Los llamamos Quinteros Quinteros Jaquín Este chico me encanta También estamos con Guzmán Rodríguez Reyes Álvarez Vaca Barberí Velasco Y Barbosa Los mediocampistas Esa es la lista Y vamos a la próxima fecha De la selección boliviana De fútbol Por favor Vamos a repasar Vamos rapidito Chivito Ya nos vamos Yendo del programa Ahí está Eliminatorias Qatar 2022 Ecuador Versus Bolivia En Guayaquil Vamos a estar visitando Este 7 de octubre A las 20.30 Siguiente partido Y bueno Tenía que ser Estamos En la ciudad De La Paz Vamos a recibir Este 10 de octubre A las 4 de la tarde Estamos recibiendo A este País Vecino Que es el Perú Así es Y el último partido En nuestra triple fecha Bolivia Versus Paraguay En el Hernando Siles Este 14 de octubre Ahora 16 Mire Mariana Vamos a tener Dos partidos De locales interesantes Que ojalá Podamos ganar Y tener todavía Chances leves Pero bueno Esperanzas al fin Es lo último Que se pierde Que la selección Por supuesto Pueda levantar cabeza Y buscar todavía La clasificación A Qatar 2023 Así es Y bueno Ahí estuvo La información completa De Deporte de Impacto Gracias a Toño Cortés Como es De todos los días Nosotros Hasta mañana Una fecha importante Para nuestro departamento 29 Sí señores 29 de septiembre Fundación De esta hermosa Tierra Chukizaqueña Permiso Hasta mañana Buen provecho ITV Digital ¡Gracias! 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 I-T-V ITV Digital El arte, detrás de la ciencia.